El 80% de los matrimonios que inician terminan en un divorcio por falta de tener una sexualidad satisfactoria en pareja. Lastimosamente en nuestra sociedad lo que hemos vivido es que el hombre es el responsable del placer de la mujer cuando hablamos de relaciones heterosexuales. Eso quiere decir que si yo pongo mi placer en manos de mi pareja, pues yo tengo que esperar a que él lo haga todo. Y si él lo hace todo, pero lo que hace no me gusta y yo tampoco sé cómo comunicarme porque no tengo idea de qué es lo que me gusta, no puedo esperar algo diferente. Quien educó al hombre fue la ciencia ficción de la sexualidad, la pornografía. Como mujeres, quien nos educó en la sexualidad fue el miedo, o a caer en embarazo o a no lograrlo, a tener culpa por disfrutar de nuestra vida sexual. ¿Cómo podemos detectar en una pareja si lo que nos está manteniendo solamente es el sexo? O si realmente en ese sexo nos podemos dar cuenta que hay algo que puede florecer. Finalmente es entender que las relaciones de pareja, así como la sexualidad, son un trabajo. Y que la excusa más fácil que tenemos es no quiero apostarle a esto, no quiero trabajar y prefiero ir a buscar a otra persona, cuando la realidad es que si queremos construir relaciones de pareja estables, que sean armónicas, donde realmente podamos construir un futuro juntos, requiere de nuestro enfoque, de nuestro esfuerzo y de nuestro compromiso. Pero dentro de todas las tareas que tienen las relaciones de pareja, pues esta es la más divertida. Hay que ir haciendo conciencia a partir de trabajar en uno mismo, hablar con uno mismo y después hacer el trabajo en equipo. Y entonces ahí es donde la magia sucede, pero la gente no hace ese trabajo por esta pereza, por esta hueva de querer todo fácil en un clic y el cuento romántico de que me llegue mi príncipe azul a la puerta de mi casa y eso no sucede. Mi querida comunidad conquistadora, ¿cómo va el inicio de su año? Espero que excelente. Estamos estrenando set aquí desde Colony Spaces. Aquí va a ser nuestra nueva sede. Espero que les guste y vamos a tener muchos, muchos cambios. Y entre esos cambios, uno de los temas que yo quería tocar, que influye mucho en la calidad de sus relaciones de pareja y obviamente también en su relación consigo mismos, pues es la sexualidad. Y hoy invité a una experta que es Manuel Escobar, que ahora ya también es mi amiga, que vino desde Colombia para hablar con nosotros sobre esto que les va a volar la cabeza para bien. Manuel Escobar, bienvenida a Conquista tu Mundo. ¿Cómo estás? Gracias, Johnny. Feliz de estar acá, de compartir este espacio con ustedes. Esperemos que todo lo que vamos a hablar hoy les sirva para que empiecen el año con buenas metas sexuales, que resignifiquemos la sexualidad en general y que entendamos que este es el momento para empezar a hacer una prioridad en nuestras vidas y queremos que nuestras relaciones de pareja pues vayan bien. Me encanta. Y ese término de metas sexuales es algo que pocos hemos escuchado. Al ratito lo vamos a desarrollar, pero ahorita quiero que nos des un poco de contexto sobre ti para que la gente que probablemente no te conoce entienda cómo llegaste hoy a esta silla frente a mí, porque tú empezaste a estudiar o estudiaste administración de empresas, ¿cierto? Sí, así es. ¿Cómo acabaste siendo ahora sexóloga y terapeuta en sexología y pareja? Bueno, mi primera profesión fue administración de negocios. Estudié en Medellín, en Colombia. Ejercí durante 12 años y me iba muy bien, pero yo sentía que algo no estaba del todo bien, como que algo me faltaba en la vida. Y realmente la sexualidad para mí siempre fue diferente a como lo veían todas mis amigas y las personas de mi edad, porque recibí una educación por parte de mi mamá diferente. Ella siempre me educó de una manera muy abierta, muy responsable, que me permitió a mí de alguna manera tomar decisiones con sabiduría en cuanto a mi vida sexual. Y siempre fui muy autodidacta. Entonces, dentro del grupo de mis amigas, yo era a quien recurrían cuando tenían alguna situación con sus parejas. Yo estaba casada. En ese momento, digamos que la relación ya había avanzado. Llevamos unos cinco años y empecé a notar ciertas situaciones complejas en la sexualidad. Y cuando llega pandemia, que yo siento que la pandemia fue como un renacer para muchas personas y en todos los sentidos, porque también siento que cuando uno piensa en un divorcio, uno cree que se le acaba la vida. Yo también lo pensé en el momento en el que sucedió y en el que decidí tomar la decisión. Pero la realidad es que la vida vuelve a nacer cuando tú eres fiel a ti mismo, sin importar qué situación tengas que vivir o por la que tengas que pasar. Entonces, en ese momento me doy cuenta que mi relación de pareja no estaba bien y empiezo a entender que la sexualidad tal vez la habíamos dejado en un segundo plano, que las cosas no estaban funcionando bien. Y en esas idas y venidas de la cuarentena, yo estaba en el mismo edificio con una gran amiga. Como mi relación ya estaba en sus últimas, me iba todo el día para donde ella. Y es una mujer que tiene una gran vocación. Y yo le decía que quería encontrar mi vocación, pero que no la había encontrado de una manera fácil. Y algún día empezamos a hablar y me decía, es muy raro porque hablar contigo de sexo es muy fácil. Me acabas de solucionar la vida en tres segundos con mi esposo. Había pedido cita con cuatro sexólogas en Medellín y todas las había cancelado porque no me sentía tan tranquila de hablar de este tema. Y vienes tú en dos segundos, me das tu opinión y yo quedo tranquila. ¿Tú por qué no te dedicas a esto? Entonces estábamos encerrados, no podíamos salir y tenía el tiempo que no tenía por mi trabajo, porque yo trabajaba en una importadora. Era la directora comercial y me iba muy bien, pero yo sabía que algo faltaba. Entonces decidí empezar a estudiar sexología, porque cuando se prendió esa luz, yo veía mi vida muy gris en ese momento, porque cuando tú decides terminar una relación de pareja, que es una relación linda, con un buen hombre, cuando tú empiezas a pensar que tal vez después de esto no va a pasar nada más, que no vas a encontrar a alguien más y que finalmente tomar esas decisiones son complejas, yo estaba viendo todo muy gris. Y cuando empiezo a tomar sentido, pues me doy cuenta que tal vez a través de la sexología podía encontrar una buena respuesta. Empiezo a estudiar y a partir de ese momento nace lo que hoy conocemos como Ceres, que es esta comunidad de mujeres increíble que ha crecido muy rápido, la verdad, pues ha sido un crecimiento que yo no me esperaba. Y empiezo a encontrar las soluciones que yo quise escuchar en algún momento, porque cuando decido terminar este matrimonio, Ceres inicia y ahí fue como el redescubrir en general de mi vida. Ok, desde cero. Sí, y no sabes cuánto me identifico contigo por dos razones. Número uno, porque fue un renacer, hacer esto para ti, una especie de salvavidas, no que te dio un camino de ilusión en vez de meterte a una depresión por esa ruptura amorosa. Para mí fue lo mismo crear todo esto y en la pandemia fue cuando despegas, cuando yo también hice lo mismo y fue porque tuvimos un tiempo para pensar en nosotros y en todo lo que queríamos. Ahora, regresando un poco al tema de tu mamá que me dejó intrigado. ¿Cómo fue la primera plática sexual que tuvo tu mamá contigo? A ver, mi hijita, ya estás puberta. ¿Cómo le vas a hacer para que tú sepas qué es cada cosa? Y los niños, más o menos, ¿cómo fue? Porque no es fácil. Claro, para nadie es un secreto que crecimos en sociedades muy conservadoras y muy religiosas. Pues por lo menos en Colombia, sé que en México también. Realmente la religión se ha encargado de castrarnos en muchas formas en cuanto a la sexualidad, porque se ha visto únicamente desde la parte reproductiva y esto ha impedido que como seres humanos podamos vivirla libremente, satisfactoriamente y placenteramente. Y recuerdo que mi mamá, desde muy chiquita, como unos 10 o 12 años, se sienta conmigo y empiezas a conversar sobre la sexualidad y me empieza a explicar estas son las partes del cuerpo. O sea, empieza a llamar las partes del cuerpo como se llaman, porque por lo general hasta nos cuesta, nos da pena decir las partes del cuerpo. Me dice, esto es lo que pasa cuando el papá y la mamá están juntos. Esta es su manera de conectar. De ahora en adelante tú vas a empezar a conocer personas del sexo opuesto y es importante que tú entiendas qué puede suceder y cuáles son los riesgos. Y mi mamá me lo explicó de una manera tan linda, tan cuidada, tan natural, se sintió tan tranquilo que para mí desde el principio fue algo muy normal. Yo siempre lo vi de una manera tranquila. Y recuerdo mucho que cuando empecé a crecer y llegaron los 15, los 16, cuando empieza todo este descubrimiento del cuerpo, yo veía a todas mis amigas del colegio escapándose a tener sexo con sus novios sin protección, sin tener ni idea qué podía pasar. Y recuerdo que para mí esas conversaciones con mi mamá fueron tan importantes porque yo tomé decisiones con sabiduría en cuanto a mi vida sexual, esperé hasta el momento en el que realmente estuviera pues segura y mi mamá me ayudó a preparar ese primer encuentro que creo que eso es algo que casi ninguna mujer puede contar. Wow. Porque cuando yo ya me sentía preparada, tenía una relación estable, ya llevaba un año con mi novio, le digo a mi mamá, mami, yo creo que se está acercando el momento, tenía como 18 años. Ok. Y ella de una manera muy especial y muy linda se sienta conmigo y me dice esto es lo que va a pasar, es probable que sientas esto para minimizar un poco la incomodidad, el dolor, te sugiero esto. Realmente me guió. Ok. ¿Hay una figura paterna en tu casa? Sí, claro que sí. O sea, tu papá y tu mamá están casados. Ah, ok. Sin embargo, no hubo un choque entre ellos, o sea, los dos estaban de acuerdo en que tu mamá te hablara así. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque aquí lo que pasa mucho en México y en Latinoamérica en general es que entre la ignorancia, el machismo y muchas otras cosas, creemos, digo creemos, aunque yo no lo creo, pero bueno, me sumo, que hablar de eso es fomentar eso. Como que te estoy dando ya todo para que vayas y tengas sexo con el primero que veas. Estoy abriendo la puerta. Ajá. Y sin embargo, ahorita estás mencionando algo muy importante que es veía a mis amigas de todas formas tener sexo en su proceso natural, pero sin la educación y la conciencia que yo tenía. Claro, es que el conocimiento es poder. Cuando entendemos que el conocimiento es lo que nos permite tomar buenas decisiones, también entendemos que dejar de educarnos sexualmente es lo que nos está llevando a vivir la sexualidad como la tenemos hoy. El 80 por ciento de los matrimonios que inician terminan en un divorcio por falta de tener una sexualidad satisfactoria en pareja. El 80 por ciento. Hay más divorcios que matrimonios hoy y una de las razones es porque nunca nos enseñaron a ver la sexualidad como una prioridad en nuestras vidas. Digamos que en las edades tempranas es importante fomentar la educación desde el cuidado personal, el cuidado con la pareja, entender que hay riesgos, que finalmente estamos en una etapa de exploración, pero que se necesita tener ese conocimiento para que cuando decidas compartir esa energía, pues tomes buenas decisiones, pero nunca nos enseñaron a ver las sexualidades del placer. Exacto. Entonces, cuando los hombres tuvieron una carta un poco más libre para explorar su sexualidad, porque los niños desde chiquitos aprenden a tocarse, se lo celebran por ese mismo machismo, por cómo nos educó nuestra sociedad, también nuestras familias, pues digamos que los hombres han tenido un maestro en general en la sexualidad que les ha hecho ver como debería de ser, pero es todo lo contrario y es la pornografía. Entonces, quien educó al hombre fue la ciencia ficción de la sexualidad, que de cierta manera es una desinformación también. 100 por ciento. No es una educación. Es recreativo, no educativo. El problema es que si lo tomamos como fuente de información primaria para los hombres, vamos a replicar lo que se está viendo ahí, que son mentiras. Entonces vemos relaciones sexuales súper insatisfactorias en nuestras relaciones de pareja, en donde la mujer por su lado fue educada con un terrible maestro. Lleno de culpa. El miedo. El miedo. Yo siento que nuestro maestro en la sexualidad para las mujeres y pues que nos comenten aquí abajo las mujeres de México porque claramente mi público es más colombiano, pero yo sí siento que como mujeres quien nos educó en la sexualidad fue el miedo. El miedo a nuestro primer encuentro sexual porque estaba mal visto que una mujer tuviera sexo antes de casarse. El miedo a contraer una enfermedad de transmisión sexual. El miedo a quedar en embarazo. Grandes ironías de la vida sexual en la mujer porque yo recuerdo cuando empecé a tener mi vida sexual activa que mi mamá me preparó con pastillas anticonceptivas para que no quedara en embarazo y todo y ahora que queremos quedar en embarazo y se está dificultando un poco decimos Dios mío son ironías increíbles de la vida sexual pero siempre vamos con miedo o a quedar en embarazo o a no lograrlo. Vamos con miedo a ser juzgadas, a tener culpa por disfrutar de nuestra vida sexual. Entonces empezamos a relacionarnos con la sexualidad desde el miedo y esto lo que impide es tener una sexualidad satisfactoria que al final lo que buscamos en pareja pues es que la sexualidad es lo que funde a la pareja. Finalmente si como pareja decidimos no tener sexualidad activa y para las dos personas está bien perfecto, son decisiones respetables, el problema es cuando una persona quiere tener una sexualidad activa y la otra persona no tiene un buen deseo sexual porque ahí es donde vamos a encontrar temas complejos en las relaciones. Y por ejemplo en ese primer encuentro que tuviste o en X encuentros después que tú eras una persona vamos a llamarle consciente, preparada o con la información, pues los hombres que te tocaban seguramente que no tenían esa parte, eran más educados por lo que dices de la pornografía y todos estos tabús sociales de que muchas veces por ese mismo machismo y muchas cosas pues el placer es uno y no saben ni siquiera cómo darle placer a la mujer y entonces entran en este periodo refractario de que ya acabé y ya no puedo hacer más y la mujer se queda como a medias por no conocerse y por no conocer a la mujer. ¿No te frustraba entrar como ese tipo de relaciones o cómo las manejabas? Tan chiquita. Sabes que lo que me frustraba era no vivir lo que decían mis amigas que estaban viviendo. Años después mis amigas llegan a mi consulta y me dicen que todos estos años estuvieron fingiendo. Ah, o sea, te platicaban que era espectacular. Claro, eso es lo que pasa, Johnny. La realidad es que afuera nos venden la idea de tener sexo súper placentero porque eso es lo que vemos en la pornografía y aquí hay dos caminos importantes. El primero es que 11 de cada 10 parejas, o sea, todas, todas, deberíamos de trabajar en la comunicación sexual. Si en la pareja no hablamos de sexo como hablamos de los planes que vamos a hacer el fin de semana, de las metas que tenemos para este año, 2024, de cómo queremos educar a nuestros hijos, si no hablamos de sexo de esa misma manera, con esa misma libertad, va a ser muy difícil encontrar puntos en común. Finalmente, ambos crecimos con esos grandes maestros y ambos tenemos que reescurrir la sexualidad. Eso solamente se hace a través de una vida y es una muy buena comunicación. Para mí, la comunicación es la base de todas las relaciones interpersonales y en la sexualidad casi nunca hablamos de sexo. Hablamos de sexo en dos escenarios, cuando no hay sexo o cuando el sexo que estamos teniendo está muy mal, pero nunca nos sentamos a hablar, oye, ¿cuáles son tus fantasías? ¿Qué te gustaría intentar nuevo? ¿Cómo te parece que estamos teniendo nuestros encuentros sexuales que podríamos mejorar? Casi nunca tenemos retroalimentación. Poco es lo que hablamos de eso porque también es poco lo que nos conocemos a nosotros. Esa es la segunda vía. Entonces, la primera es la comunicación y la segunda es el autoconocimiento. Ok. Entonces, mientras yo entendí que de mi sexualidad en privado dependía mi sexualidad compartida, tuve relaciones sexuales súper poco placenteras y podría decirte que de 10 años de vida sexual activa disfruté dos o tres encuentros sexuales. El resto los fingí porque tampoco me habían enseñado pues que primero tenía que partir de mí, de saber qué era lo que a mí me gustaba, conocer mi cuerpo, entender realmente cuál era la anatomía de mi placer. Lo que pasa es que si vemos un video pornográfico y nos enfocamos en lo que sucede allí donde la sexualidad es genitalidad, donde solamente hay un enfoque en la penetración que es el estímulo para el hombre pero no para la mujer, pues asumimos que la manera para disfrutar de nosotras es ese mismo. Entonces, si la mujer tampoco tiene ese momento de conocerse y se toma el tiempo y el trabajo de explorar con lupa sus zonas erógenas, sus puntos fuertes de placer, va a ser muy difícil que eso lo pueda llevar a una relación compartida. Totalmente de acuerdo. Hay un dicho en México que dice el orgasmo es de quien lo chambea. O sea, el orgasmo y el placer es de quien lo trabaja porque uno tiene que ayudar al otro a ayudarse uno mismo y como decirle por dónde o hacer las cosas que le gustan y eso es lo que estás un poco dejando ver aquí y sin embargo llegan ahí a ese encuentro y hay mucha decepción al respecto, sobre todo en las mujeres, yo me imagino, porque como el hombre no sabe y la mujer tampoco le dice o no sé, tú me vas a corregir, pues hay una hay un sentido de frustración o de insatisfacción y tienen que fingir. Pero ahora viene esta parte de ¿por qué fingir? ¿Para qué fingías? Claro. Para no sentirlo, hacerlo sentir mal a él o a ti o qué. Yo creo que es porque tenemos expectativas muy erradas de cómo se debería de dar la sexualidad en general. Entonces, esas expectativas que vienen ligados pues a nuestros maestros, lo que nos impiden es vivirla, digamos, en total transparencia. Una, porque no quieres herir a la otra persona y dos, porque tú tampoco tienes idea qué hacer. Entonces, creo que una de las falsas creencias que más nos aleja de tener una sexualidad satisfactoria como mujeres es tomar la responsabilidad de nuestra sexualidad porque lastimosamente en nuestra sociedad lo que hemos vivido que es bastante conservador y machista pues es que el hombre es el responsable del placer de la mujer cuando hablamos de relaciones heterosexuales. Eso quiere decir que si yo pongo mi placer en manos de mi pareja pues yo tengo que esperar a que él lo haga todo y si él lo hace todo pero lo que hace no me gusta y yo tampoco sé cómo comunicarme porque no tengo idea qué es lo que me gusta no puedo esperar algo diferente. Entonces, el primer paso es conocernos y creo que para podernos conocer tenemos que liberarnos de esa culpa porque tocar nuestro cuerpo fue castigado durante muchos años por la iglesia, por la sociedad, para el hombre es más fácil que para la mujer y empezar a redescubrir el cuerpo de esta manera nos va a permitir pues uno, entender qué es lo que nos funciona, dos, llevarlo a nuestras relaciones compartidas a través de una muy buena comunicación y digamos que para la comunicación sexual yo tengo varias reglas de oro. La primera es que las cosas buenas se hablan en la cama y las cosas por mejorar se hablan en el comedor. Ok. Entonces quiere decir que cuando estamos en un encuentro íntimo lo que necesitamos es fortalecer esa intimidad. Ok. Intimidad es diferente a sexualidad. La intimidad es todo lo que pasa afuera de la cama. Es lo que construimos que nos lleva a tener un buen sexo en la cama. Entonces cuando terminamos nuestros encuentros sexuales es el momento de fortalecer esa intimidad. Ahí es donde decimos qué fue lo que nos gustó genuinamente. Si en ese encuentro puntualmente no tuvimos algo que nos gustara pues no vamos a decir mentiras porque lo ideal es empezar a ser sinceros con la sexualidad pero sí podemos exaltar ciertas cosas que nos gustan del cuerpo de nuestra pareja o lo mucho que lo queremos o cómo nos sentimos con los encuentros sexuales y después afuera del contexto sexual nos sentamos a tener una conversación que puede ser una conversación compleja o no depende de qué tan abiertos sean para hablar de sexo pero que es necesaria tenerlo. Y que como toda plática difícil hace las cosas más fáciles el problema es que no se dan esa tarea de sentarse aprender a plantear las cosas y aprender a escuchar y como en el sexo está yo creo que contenido nuestro ego y nuestra mayor vulnerabilidad empezamos con cosas como es que no te gustó pero por qué no te gustó y te llenas de inseguridades y a la otra a lo mejor ya ni tienes ganas de hacer nada y te vuelves un poco loco o loca porque ya te sientes inseguro o insegura. ¿cómo recomiendas abrir la plática la conversación? Creo que lo primero es entender que la empatía tiene que ser la base es un llamado a la empatía y por qué porque finalmente para la gran mayoría de los hombres su desempeño sexual está ligado con su autoestima sexual eso quiere decir que si el hombre no tiene un buen desempeño porque la mujer le hace saber que tal vez no está disfrutando tanto pues él se lo va a tomar personal así fue como nos educaron entonces ahí vienen los golpes de pecho porque no te gusto que no estoy haciendo bien y la realidad es que si hacemos ese llamado a la empatía nos damos cuenta que todos estamos haciendo lo mejor que podemos hay muchas formas de empezar con una buena conversación creo que a mí lo que más me gusta es la técnica del sándwich que es muy sencilla técnica del sándwich del sándwich o de la torta como dicen acá sí, sí, no está bien ¿cómo es? lo que queremos hacer es garantizar que la persona se quede con algo positivo desde el principio porque si vamos a abordar una conversación que es difícil y tú empiezas con un reclamo porque ya no haces esto ya no me gusta cómo haces lo otro pues la persona se va a cerrar y lo que queremos es tener unas conversaciones abiertas entonces vamos a empezar con algo positivo ese sería el pan en la mitad vamos a meter lo que queremos mejorar el jamón y el queso y vamos a cerrar con algo positivo que sería el otro pan o sea los panes positivos así es y la carnita ahí está lo que hay que trabajar ok y cómo recomiendas plantearlo desde un comentario de es que tú deberías o es que deberíamos o cómo plantearlo para no afectar el ego del otro o sea cómo podemos usar las frases para que sea un trabajo en equipo y no que sea como es que tú no haces o es que tú me haces o es que lo que tú haces no me gusta bueno la dinámica de cada pareja es diferente y cada quien entiende cómo llegarle de la mejor manera a su pareja sin embargo el primer consejo que puedo darles es preparar lo que vamos a decir porque por lo general cuando tenemos conversaciones difíciles en pareja y no las preparamos terminan en un mal resultado entonces entender cuál es el objetivo que yo quiero alcanzar con esta conversación si lo que yo quiero no sé es que mi pareja mejore su juego previo porque pronto no sé siempre hemos tenido sexo de una manera muy rápida las mujeres en el proceso de excitación necesitamos cuatro veces más tiempo que los hombres entonces mientras el hombre logra su proceso de excitación así nosotros necesitamos 15-20 minutos bien generosos de un buen juego previo y de pronto el juego previo nos está dando de una buena manera entonces cuál es el objetivo que yo tengo con esta conversación puntual pues garantizar que el juego previo mejore y que cada vez logremos mejores resultados y tener una mayor satisfacción sexual si ese es el objetivo que yo quiero alcanzar preparar la manera en la que lo voy a abordar es fundamental porque tú sabes cómo llegarle a tu pareja hay personas que les gusta más llegar o que les lleguen a través del contacto físico un buen abrazo a otras personas les gusta en su casa en un lugar donde se sienten tranquilos a otras personas fuera de la casa a mí me gusta mucho tener este tipo de conversaciones caminando me gusta porque tienes a la persona al lado no está de frente entonces esa mirada que a veces puede ser un poquito compleja de manejar no se da tienes a la persona a la par y es fácil porque sacas el perro a caminar o salen a dar un paseo y finalmente empiezas con algo positivo y puedes empezar no sé oye mi amor he recordado llevamos 6 años juntos o 3 años o 20 años y cada vez siento que estamos más conectados me gusta mucho la manera en la que estamos no sé teniendo nuestros encuentros íntimos cada vez siento que podemos mejorar más y desde que yo empecé a indagar de este tema y a trabajar en lo mío vamos mejorando sabes que me encantaría que en el juego previo tengamos diferentes prácticas porque para mí es súper importante tener un poco más de tiempo eso es a lo que yo llamo aceleradores del placer entonces sería para mí un acelerador pero como yo entiendo que para ti puede ser un reto entonces quisiera preguntarte qué te gustaría hacer a ti y siempre dejar la pregunta abierta para que la persona también pueda complementar qué es lo que se sueña en esos encuentros sexuales porque finalmente lo que para mí funciona como un acelerador del placer para mi pareja puede ser un gran inhibidor entonces si entendemos que ambos vamos hacia un mismo objetivo que es mejorar esa satisfacción sexual pues tener la opinión de los dos cuenta ese es un gran hack que estás dando porque la mayoría de las personas en pláticas difíciles de la pareja en general buscan uno contra el otro ganar el punto y el argumento cuando lo que deberían de hacer es buscar el bien común cómo hacemos que esto que en este caso es sexo pero podría ser perfectamente un tema de finanzas de la pareja tal cual vayas al bien común cómo tú y yo podemos lograr solucionar este conflicto este problema o escalar el placer no así es entonces me parece increíble entonces la técnica del sándwich sí y si quieren pueden tomar la recomendación de salir a caminar o un paseíto en el coche que provoque el mismo efecto buenísimo o como a ustedes les nazca pero sí coordinarse en equipo no sólo para pagar las facturas también para los placeres porque al final es un trabajo en equipo ¿cierto? sí mira a veces empezar estas conversaciones es difícil pero siento por ejemplo que una buena manera es este podcast oye escuché un podcast sobre sexualidad ¿qué tal si lo vemos juntos? y es como empezar a ver la sexualidad como algo natural en la pareja si finalmente no empezamos a darle la prioridad que se merece pues la sexualidad va a pasar a un quinto décimo no sé qué plano pero si empieza a perder valor pues la relación de pareja también va a empezar a estar desequilibrada porque finalmente la sexualidad está hecha para que esas energías se equilibren a ver ahí va una pregunta importante porque yo escucho muchas mujeres hombres también pero ahora lo escucho cada vez en mujeres más decir ¿qué porcentajes para ti de importancia el sexo en la pareja? ok 80% 90% 50% no no es tan importante para ti como sexóloga ¿qué tan importante es en las parejas el sexo? es muy importante pero no es lo único que importa ok porque si yo tengo una relación de pareja donde el sexo es genial pero no hay compromiso no hay lealtad no hay objetivos en común no hay afinidad mental no tengo nada tengo buen sexo entonces es muy importante pero es importante como muchas otras cosas que finalmente somos nosotros como pareja quienes les damos el valor que se merecen entonces si para mí es fundamental tener afinidad mental con mi pareja yo a eso le doy un gran porcentaje pero el sexo también tiene un gran porcentaje entonces finalmente yo creo que es encontrar un equilibrio ahora la importancia del sexo pues se va a definir en la pareja y por eso te decía hay parejas que hoy deciden con los años no tener más relaciones sexuales y está bien para ambas personas eso es completamente respetable sin embargo yo lo que siento es que si la sexualidad encontramos esa herramienta para conectarnos pues es como la meditación activa más poderosa la que tenemos acceso a los seres humanos porque es la energía más poderosa la que tenemos acceso es la única energía capaz de crear vida sería terrible desaprovechar esta energía tan poderosa en una relación de pareja incluso cuando estamos solteros o solteras pero como bien dices hay que saber canalizarla y hay que entender que no es lo único porque tener buen sexo pero no tener un proyecto de vida en común o no poderse comunicar o no poder este no sé avanzar como pareja y crecer como pareja y solo tener buen sexo pues es un pilar de varios que no puede sostener toda la relación sin embargo se ve en muchas relaciones que no terminan porque hay buen sexo y se aferran a esos placeres y hasta como que parece que buscan pelear para reconciliarse ¿cómo podemos detectar en una pareja si lo que nos está manteniendo solamente es el sexo o si realmente en ese sexo nos podemos dar cuenta que hay algo que puede florecer hay forma de saberlo o el sexo por sí solo no habla más que de la intimidad yo sí siento que se puede evaluar lo que pasa es que en la vida todo lo evaluamos a través de los resultados ahora la pregunta es estás viendo los resultados que tienes en tu vida porque si estás en una relación de pareja donde el sexo es maravilloso pero discuten todo el tiempo no tienen planes en común tu forma de ver la vida es diferente a la de la otra persona pues finalmente hay un buen sexo pero no hay nada más estás viendo los resultados que tienes o no los quieres ver entonces entonces el sexo puede ser un arma increíble letal o puede ser un arma para florecer la relación y de hecho yo lo que siento es que cuando pasamos por retos complicados en las relaciones de pareja cuando tenemos ya estabilidad digamos que en las relaciones de pareja el reto más grande es entender que cuando avanza el tiempo el amor y el cariño crecen y aumentan pero la pasión disminuye es una curva inversamente proporcional si lo que estamos viviendo en el tiempo es que nuestro amor y nuestro cariño cada vez está más fortalecido pero la pasión empieza a ser un reto si lo ponemos como una prioridad y vemos la sexualidad como esa arma maravillosa para fortalecer la intimidad pues cada vez la relación va a estar mejor y cuando tengamos bajones porque nadie dijo que la vida fuera un proceso lineal hay altos y bajos en todas las relaciones de pareja vamos a tener altos y vamos a tener bajos cuando estamos en esos bajos si logramos mantener esa sexualidad activa y viva es mucho más probable que logramos que logremos salir de esas situaciones difíciles de acuerdo y además dijiste hace rato algo muy importante tú que la intimidad no es solo sexo yo coincido con eso y he escrito al respecto la intimidad va más sobre la conexión si no y además otra frase que me encanta es que el sexo va de sexo a sexo lo que tú haces desde que terminas un sexo hasta que empieza el otro es lo que lleva a la intensidad de ese siguiente episodio de acuerdo el cómo se hablan el cómo se ven el cómo se tocan el cómo se visten cómo se estimulan de sexo a sexo ¿no? sí ¿estás de acuerdo con eso? 100% a eso yo le llamaría after sex más intimidad ok entonces lo que pasa cuando se acaba un encuentro sexual para mí es el after sex que es algo que casi nunca pensamos planeamos mucho el previo y el durante pero nunca el después y el después realmente ahí es donde empieza la intimidad es ahí el momento en donde podemos disfrutar pues el cariño de nuestras parejas es ahí donde podemos darnos un baño y sentirlo completamente diferente donde podemos tomarnos una copa de vino con toda la vulnerabilidad que tenemos después de un encuentro sexual es un grandioso momento para ser vulnerables y fortalecer la intimidad entonces el after sex hay que cuidarlo 100% porque además seamos honestos y a mí no me vengan con egos el sexo dura minutos sí la intimidad dura horas días meses lo que sea claro hay que saber disfrutarla ¿qué recomiendas tú como actividades como para fortalecer esa intimidad esa conexión los pequeños detalles hay que cuidar esos pequeños detalles que hacen una gran diferencia yo siento que cuando empieza a pasar el tiempo y estamos como muy tranquilos en las relaciones cuando son estables y son pues relaciones armónicas dejamos de hacer cosas que nos gustaban cuando estábamos empezando entonces por ejemplo pregúntense hoy si están en una relación en donde ya llevan más de tres años porque el periodo de enamoramiento más o menos está entre uno y tres años este periodo se puede acortar si por ejemplo tú conoces hoy a tu pareja lo que me pasó a mí con mi actual esposo conozco a Julián y a los dos meses ya estábamos viviendo juntos eso quiere decir que llevamos tres años y medio viviendo juntos prácticamente nuestro periodo de enamoramiento fue más corto que una pareja que se ve cada ocho días y que no convive entonces digamos que cuando estamos viviendo este periodo de enamoramiento suceden cosas que ayudan mucho a la intimidad que se van perdiendo con los años por ejemplo los buenos besos entonces cuando estamos en una pareja larga de estable los besos se pierden ya solamente hay besos de hola y chao lo que yo llamo como un piquito un pico cierto no sé como le dicen acá si un kiko un kiko ok es un kiko se nos olvidar los besos los besos fortalecen demasiado la intimidad y besos de quinceañero borracho en el antro exacto y sin intención de nada porque entonces también se nos convierte que los besos es una señal para tener sexo pero que tal si antes de que tu esposo o tu novia o novio se vayan a trabajar le das un buen beso de despedida manu hay besos que saben más rico que todo el sexo 100% no 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 100% pero te voy a decir cuál es un gran enemigo de esta intimidad de este sexo de esta conexión de pareja tanto en la cama como fuera de ella el estrés pasa el enamoramiento pasa la conquista pasa todo este tema de ya estamos como unidos y ahora vienen las responsabilidades y los golpes de la vida pagar facturas educar hijos x y z ese estrés disminuye la testosterona disminuye las ganas no dan ganas de ponerse a jugar cuando estás preocupado con otras cosas de qué manera podemos lidiar con ese estrés o cómo podemos dejar el estrés junto con la ropa en el piso y podernos meter a la cama o a la intimidad sin tanto estrés ok la clave número uno para tener buena satisfacción sexual se engloba en algo que yo he denominado lo que nadie quiere escuchar porque cuando no tenemos una sexualidad asertiva ya sea a solas o en pareja en muchas ocasiones culpamos a temas puntuales de la sexualidad cuando tiene que ver con todo como vivimos nuestra vida entonces lo que nadie quiere escuchar es que para tener sexo 20 de 10 tú tienes que tener buenos hábitos de vida tienes que tener hábitos de ejercicio por lo menos cuatro veces a la semana eso inmediatamente te va a ayudar a manejar el cortisol y el estrés necesitas alimentarte de una manera equilibrada porque cuando hablamos de una sexualidad placentera hablamos de vasocongestión y vasodilatación sistema circulatorio tiene que estar uno a hablamos de miotonía todos los músculos del cuerpo tienen que estar a su capacidad total entonces ejercitar alimentarnos bien pues va a garantizar que desde la parte fisiológica vayamos bien pero si uno no ha puesto su paz mental como la meta número uno en la vida es porque no le está dando el valor que se merece porque sin paz mental no hay vida no hay sexo no hay pareja no hay nada entonces entender que sin relajación no hay excitación me va a permitir a mí poner mi estabilidad mental como una prioridad sin embargo cuando estamos en esos momentos pocas veces nos provoca tener sexo porque estamos pensando en otras cosas no sé estamos pasando no hay líbido estamos pasando tal vez por un duelo que son situaciones muy complejas mi consejo ahí es uno que sigan fortaleciendo la intimidad antes de pretender recuperar la sexualidad fortalezcan esa conexión entre ambos muchos abrazos muchos besos mucho diálogo mucha comunicación ojalá empezar a tener encuentros consigo mismos porque es fundamental para aumentar el deseo sexual tener esos espacios a solas y una vez tengamos todo esto fortalecido entender que la sexualidad también nos ayuda a equilibrar ese estrés porque entonces estamos tan estresados y decimos no voy a tener sexo porque estoy muy estresado dejas de tener sexo entonces es un círculo porque al final la sexualidad y liberar toda esa tensión sexual te ayuda a estar conectado enraizado a liberar el cortisol liberar el estrés subir la dopamina o sea pasan muchas cosas en el cuerpo fisiológicamente hablando que ayudan a equilibrar mentalmente pues todo absolutamente todo en nuestro cerebro ya está comprobado que cuando tenemos una vida sexual satisfactoria placentera que realmente hace parte de nuestra vida como un hábito saludable pues la estabilidad mental está muchísimo mejor me encanta entonces ahí podríamos retomar dos metas para este 2024 ok buscar paz interior con diferentes métodos desarrollo de conciencia los que ustedes busquen les gusten meditación ejercicio hacer ejercicio fundamental no y otra que rescataría aquí es aprender a expresar que ya lo hablamos un poco pero pero aquí versaría sobre expresar que traes muchas cargas que te estresan con tu pareja para que tu pareja no se llene de inseguridades de por qué no me toca por qué no me quiere por qué no se excita lo que sea y que ella sepa o él sepa que estás pasando por cosas y entonces a lo mejor hasta ella o él pues te quieran ayudar a relajarte a dar placer no me imagino sí hay dos enemigos importantes en la pasión el primero es la monotonía y el segundo es asumir ok cuando asumimos en la sexualidad creemos y damos por sentado que conocemos todo y ese es un gran error porque a partir de este momento y ojalá que esa sea otra meta del 2024 aprendamos desde cero a redescubrir nuestra sexualidad yo estoy asumiendo que yo ya no te gusto que algo pasa conmigo que tal vez tienes otra persona y tú con un estrés un problema en el trabajo que no quieres contarme para no preocuparme y finalmente yo me paso asumiendo que tal vez es conmigo cuando la realidad es que lo que necesitas es una persona para apoyarte exacto entonces sí siento que como parejas necesitamos fortalecer tanto esa comunicación hasta el nivel en el que podamos decir vamos a tener sexo porque queremos unirnos que tal si vamos ya y también preparar algo lindo y también fortalecerlo de muchas otras maneras pero que sea de una manera libre o sea lo que yo siento es que si como parejas logramos ver la sexualidad como cualquier otro tema que al principio puede costar un poco pero lo que se habla se sana entonces cuanto más lo hablemos más fácil va a ser y al final podamos construir una relación en pareja basada en una sexualidad súper placentera pues va a garantizar que todo funcione mejor y en cuanto a la monotonía que siento que es el enemigo número uno de la pasión en la pareja porque si hacemos lo mismo si todo el tiempo no sé cuál es tu comida preferida los tacos bueno la mía no eran los tacos pero desde este viaje no he hecho sino comer tacos me van a hacer falta en Colombia porque en Colombia no están las tortillas como acá no pero podemos empezar a exportarlas bueno por favor meta 2024 por favor bueno imagínate que tú vas a comer tacos todos los días de tu vida pero un solo tipo de taco no sé el de carnitas y te toca comértelo al desayuno al almuerzo y a la comida cuánto tiempo va a pasar hasta que tú digas no quiero ver un taco más pasa igual pasa igual y creo que al final cuando vemos las relaciones de pareja estables creemos que el sexo pues empieza a ser algo que no funciona muy bien pero es solo porque no tenemos claro algo y es que la sexualidad se construye y hay algo muy poderoso de la monogamia de tener una pareja estable donde la sexualidad sea exclusiva y es que tú conoces al 100% a tu pareja entonces si tú ya sabes qué le funciona cómo le gusta dónde le gusta pues puedes variar ese taco de mil maneras para que garantices que la sexualidad cada vez sea mejor y eso que mencionas es bien importante porque la realidad es que para poder entrar a una variedad con tu pareja pues ese taco de carnitas le deberías de poner un día cebolla un día salsa verde otro día la carnita empanizada la carnita asada y lo vas variando pero la gente usa ese pretexto para ser infiel así es para no comprometerse en una relación es que a ver si comes todos los días lo mismo te vas a aburrir y entonces prefieren estar comiendo cosas diferentes sin saciarse nunca y no construyendo nada con su pareja con este mismo argumento entonces al final claro todo es percepción todo es perspectiva lo que le convenga a cada quien sin joder al otro pero a mí me gustaría que reforzaras esta cosa porque si se puede generar variedad en el mismo platillo 100% llevo tres años y medio bueno tres años y medio largos con mi esposo y creo que hoy tenemos mejor sexo que cuando empezamos y la razón es porque nos hemos tomado muy a pecho la tarea de construir una sexualidad pues espectacular para los dos incluyendo lo que a mí me gusta y lo que a él le gusta entonces tú puedes comer tacos de carnitas todos los días pero si un día le pones cebolla y al otro día le pones una salsa diferente pues te las vas a comer con gusto finalmente es entender que las relaciones de pareja así como la sexualidad son un trabajo y que la excusa más fácil que tenemos es no quiero apostarle a esto no quiero trabajar y prefiero ir a buscar a otra persona cuando la realidad es que si queremos construir relaciones de pareja estables que sean armónicas donde realmente podamos construir un futuro juntos requiere de nuestro enfoque de nuestro esfuerzo y de nuestro compromiso pero dentro de todas las tareas que tienen las relaciones de pareja pues esta es la más divertida o sea nadie nos dijo que la sexualidad podía ser una tarea bien buena de llevar a cabo bien chévere yo digo así lo decimos en Colombia es la tarea más chévere que vamos a tener para hacer en las relaciones de pareja porque es que la tarea de las finanzas bueno hay que hacer números y bueno y entonces como lo vamos a manejar la tarea de los hijos compleja de todo lo que queremos hacia futuro pero es que en el sexo podemos dejarnos ir o sea la sexualidad podría ser ese momento en donde perdemos la noción del tiempo y si cada vez que estamos juntos encontramos un sabor diferente pues cada vez va a ser mejor porque además vas a conocer con muchísima profundidad a tu pareja me encanta porque voy a retomar algo que es muy importante y de ahí me voy a pasar otra cosa las relaciones sea un amor bonito o un sexo muy placentero con tu pareja no simplemente sucede se construye con esfuerzo con comunicación con todo este tema de empatía que hablamos con trabajo en equipo así es pero ahora viene otra cosa que es una creencia limitante muy dura y sobre todo en los países latinoamericanos que es pero tú cómo crees que yo voy a hacer eso contigo o me voy a poner a jugar así contigo si eres la mamá de mis hijos o eres la mujer que es mi esposa te tengo que respetar pero hay un exceso de respeto y al rato ya te respeto tanto que ni te toco cómo podemos reconfigurar esa creencia limitante de ver a nuestra mujer en mi caso que soy hombre o a nuestro hombre como ese juguete sexual viviente como ese equipo de vida como esa persona que puede ser una fuente de placer sexual para nosotros y viceversa y no como esa persona además del estrés que ya dijimos pues que ya tenemos que poner en un pedestal y en un altar y que ni tocamos porque cómo le voy a hacer eso si con esa boca va a besar a mis hijos mañana gran creencia limitante y siento que uno de los retos más grandes que atraviesan las relaciones de pareja son los hijos porque finalmente la dinámica cambia por completo pero creo que aquí puntualmente es ir a ser consciente de dónde está el limitante si viene de dónde de lo que yo crecí viendo en mi familia o de lo que me vendió la religión que practico primero es hacer conscientes las cosas cuando las hago conscientes y cuestiono de dónde viene ese limitante es mucho más fácil empezar a poner pues cosas que me ayuden a reemplazarlo eso es lo primero lo segundo perdón voy a hacer como una analogía es poner las cartas en la mesa que eso es hacer conciencia y ver qué cartas te gustan cuáles quieres dejar cuáles quieres cambiar o cuáles de plano quieres tirar claro y si hay varias de plano que quieres tirar pues cuestionate realmente por qué has vivido la vida como la has vivido hasta ahora y cómo te imaginas viviéndola más adelante porque si al final tú lo que estás pensando es que quieres tener una relación estable con esta persona con quien ya tienes hijos pero no la quieres tocar porque con esa misma boca ves a sus hijos pues vas a ser infiel y indudablemente la relación en algún momento va a terminar ese es el resultado que quieres para tu vida si la respuesta es no entonces lo ideal es cuestionar por qué estás pensando de la manera que estás pensando porque muchas veces traemos creencias tan instauradas en nuestro cerebro que ni siquiera nos preguntamos de dónde vienen ni por qué pensamos así ni quién nos vendió esa idea andamos en piloto automático con los patrones familiares las lealtades familiares la educación de hace 50 años claro que ya no aplican pues es que mira el ejemplo más grande que tendríamos es cómo viven hoy tus padres cuestionate eso si tú estás siguiendo un estilo de vida como son tus padres cómo es la vida sexual de tus padres hoy cómo es la vida sexual de las parejas que te rodean pero hablando en serio no simplemente lo que ves de manera superficial porque si ya sabemos que las estadísticas estas que les dije al principio pues significa que al final como parejas tenemos un reto bien grande en la sexualidad uno resignificar esas creencias limitantes que nos han hecho vivir la vida sexual que tenemos hasta hoy y dos mantener la llama viva que creo es la segunda porque finalmente cuando llega la maternidad y la paternidad la sexualidad pasa a un segundo plano y es aún más complejo retomarlo porque hay cansancio las prioridades cambian ahora hay responsabilidades diferentes y es muy normal que como mujeres dejemos a la mujer en un segundo plano ahora el primer plano es la mamá entonces el hombre pierde una esposa gana una mamá el bebé gana una mamá y la mujer pierde una mujer gana una mamá entonces cuando entendemos esta dinámica y empezamos a darnos cuenta que para que la mamá esté bien la mujer tiene que estar bien pues es retomarnos como mujeres entender que finalmente si yo quiero dar lo mejor de mi primero tengo que estar bien yo y gran parte de eso es retomar nuestra sexualidad que al principio puede costar el posparto es una de las etapas más complejas en las relaciones de pareja de hecho después del primer año es donde más divorcios hay porque es muy complejo sobrellevar tantos cambios y si adicional a esto le sumas que no hay una buena intimidad mientras no hay sexualidad todo empieza a morir entonces tú dejas de ver a tu pareja con los ojos de pasión de intimidad y ya empiezas a verlo de otra manera entonces si hay que cultivarlo ahí me gustaría ir desde el no desde el posparto sino desde antes desde que está el embarazo porque a ver los hombres por ignorancia por ego por lo que quieras si ya sabes a lo que voy creo creen que van a lastimar al bebé creen que cosa que no es cierta pero otros otros la verdad pues dicen no pues es que ahorita mi mujer a lo mejor no no se me antoja pues porque con tanto antojo este pues no sé engordó bastante lo que sea estoy como suponiendo no y la mujer es cuando más caliente está según me han dicho porque trae la hormona a tope es lo que me han dicho este yo ahora entiendo que estamos platicando que son acuerdos es trabajo en equipo es esfuerzo es vamos a jugar vamos a ver cómo le hacemos la mujer tiene que cuidar la intimidad tratar de ser una embarazada lo más bonita posible no no descuidarse con el pretexto de que tiene un hijo sin ser perfectos ni nada y el hombre hará su parte pero qué tan importante es para la mujer Manu tener relaciones sexuales en el parto y por qué en el embarazo perdóname en el embarazo en el parto claramente no ahí no tengan bueno previo al parto para que sea más fácil antes del parto antes mira hay dos escenarios hay mujeres que por las hormonas tienen mucho deseo sexual y quieren sentirse deseadas y pues de pronto dan con un hombre que tiene miedo de lastimar el bebé pero tranquilos hombres no les mide tanto no se preocupen no se puede no quiero lastimar su ego pero eso no va a suceder excepto que el obstetra les haya indicado que no pueden tener relaciones sexuales por alguna complicación que eso también puede pasar entonces siempre sin pena con nuestros doctores levantar la mano podemos tener sexo con penetración podemos tener sexo únicamente de masturbación que podemos hacer en pareja en la sexualidad en este periodo y cuando tengan el aval del obstetra todo perfecto entonces a estas mujeres que el deseo sube pues maravilloso poderlo explorar porque es una etapa completamente diferente pero yo siento que el primer paso es conversarlo antes de es que mira justo estaba hablando con algunas mujeres de los cursos pues que he dado últimamente y curiosamente había muchas mujeres solteras entonces estaban asustadas de empezar su vida sexual nuevamente y yo les decía si yo tuviera la posibilidad de empezar nuevamente desde cero porque yo ya tengo una relación de pareja estable y probablemente primeras veces como cuando uno conoce a alguien ya no voy a tener pero si yo tuviera esa posibilidad hablaría de sexo abiertamente desde el principio o sea sentaría una base de comunicación que me permita ser abierta en todo porque me va a permitir decir cuando me siento bien cuando no si quedamos en embarazo ven hablemoslo antes entonces qué va a pasar si de pronto yo me siento un poco en coma sabes que voy a engordar cómo te sientes con eso qué posiciones te gustaría intentar cómo te sientes tú más como cuáles son tus miedos ok tienes miedo de hacerle daño al bebé ven vamos a lo obstetra que él te explica me entiendes es como finalmente si tenemos la comunicación como una base todo va a empezar a fluir entonces quedaron en embarazo no sé tienen cuatro semanas de embarazo hoy conversación obligada sentarse a dialogar cómo van a ser los próximos nueve meses porque finalmente o en esos nueve meses la relación va a morir desde la parte sexual y va a ser aún más complejo cuando llegue el bebé porque entonces es un tiempo por lo menos de seis meses de posparto entonces sumas nueve meses más seis meses donde la intimidad y la sexualidad son nulas es un golpe muy duro para la relación y la mujer como que lo que dijiste muchas veces empieza a sentir que se pierde a sí misma porque de repente tiene mil hormonas enloquecidas de repente en el posparto tiene un bebé que todo el mundo le festeja al bebé todo y ella queda en segundo lugar pero en la época del embarazo qué tanto es deseo sexual que tiene la mujer para entender y que entendamos todos los hombres cavernícolas o qué tanto es una especie de rescatar esta parte de quiero que me hagas el amor que tenga sexo conmigo lo que sea para que me demuestres que todavía me quieres aún y con esta panza las hormonas están jugando a su favor y para muchas mujeres el deseo se da de manera espontánea y natural para muchas otras el deseo es nulo y también puede variar en la misma mujer en diferentes embarazos entonces en el primer embarazo tuvo muchísimo deseo sexual en el segundo no porque fue un embarazo de alto riesgo porque tuvo muchas náuseas pueden ser muchos factores ok la parte psicológica claro que también afecta pero al final es entender que es una etapa maravillosa en pareja es un sueño pues cuando lo viva desde mi experiencia claramente voy a compartirlo con toda la perspectiva de la sexualidad pero yo sí siento que si es un sueño que tienen como pareja y es algo que se da ¿cómo no disfrutarlo desde la intimidad? finalmente hay que ajustar ciertas cosas los primeros trimestres son más fáciles pues el primero y el segundo cuando ya estamos en el último trimestre es complejo pero hay muchas cosas que se pueden hacer hay muchas maneras de tener sexo sin penetración hay muchas formas de fortalecer la intimidad estando en este en esta etapa tan linda de la mujer y entender que pues es una mujer que está naciendo igual que su bebé porque es una mujer nueva es una mujer que enfrenta un rol distinto y la invitación que yo tengo para todas las mujeres porque recibo muchas mujeres en posparto muy preocupadas realmente con cómo recuperar su sexualidad es que empiecen a recuperar ese rol de mujer que empiecen a hacer esas pequeñas cosas que les hacen bien a ellas mismas entendiendo que finalmente la prioridad hoy es otra pero que si no se ponen a ellas como una prioridad va a ser muy difícil estar bien en el resto de los roles totalmente de acuerdo cómo podemos como hombres ayudar a aminorar esa depresión posparto en este aspecto sexual yo creo que lo primero es tener un poco de paciencia sabes yo los entiendo yo le doy un punto al hombre y le doy un punto a la mujer yo soy pro mujer también soy pro hombre pero realmente yo me enfoco mucho en la sexualidad femenina y vamos a poner este contexto la mujer lleva nueve meses pues gestando que es un milagro ya es un milagro hay cansancio hay cambios en el cuerpo físicamente emocionalmente muchas cosas que te desgastan nace el bebé ahora llega la parte más compleja porque entonces es una mujer nueva que se ve en el espejo con su cuerpo completamente diferente a como estaba que eso pega bien duro en el autoestima que adicional es la responsabilidad de una vida pero también de mantener un matrimonio el cansancio de no dormir o sea son tantas cosas que están sucediendo a la vez y si el hombre cuando nace el bebé lo primero que está pensando es en tener sexo por liberar su necesidad sexual pues eso genera un poco de frustración para la mujer porque finalmente el cansancio que vive la mujer aunque el papá sea muy comprometido no es igual porque el bebé depende de la mamá para alimentarse para absolutamente todo entonces yo creería que lo primero es que los hombres tengan un poco más de paciencia en este espacio no va a durar toda la vida pero sí va a tomar un tiempo mientras se acople a la familia en ese tiempo fortalecer la intimidad buenos abrazos consentirse buenos besos comentarios bonitos comentarios lindos ven yo tengo el bebé y date una ducha ve cámbiate ve maquillate haz lo que a ti te gusta lo que te hace sentir bien es como fortalecer esos espacios mientras la mujer se siente preparada para retomar esa vida sexual porque adicional si hay un parto natural toma un poquito más de tiempo si hay una cesárea también porque son retos diferentes pero que el hombre entienda que pues es algo que nos cuesta creo que baja un poco la presión no significa que sus necesidades sexuales no se tengan que cubrir significa que pueden tener encuentros con ustedes mismos significa que incluso cuando la mujer tal vez no está dispuesta a tener penetración puedes invitarla a tener un encuentro diferente es como conversar y hablar las cosas desde el principio para que los dos estén tranquilos en esta etapa que puede ser compleja pero que también puede ser un gran momento para fortalecer esa intimidad claro y aquí vienen varias preguntas porque mucha gente se espanta cuando el ritmo sexual baja cuando esa estabilidad en la pareja se da de tal manera que a lo mejor ya no es este rush del enamoramiento esta etapa inicial o esta etapa en la que había cero estrés y cero compromisos financieros de hijos y demás nos deberíamos de preocupar si el sexo ya no es tan apasionado como antes a pesar de que tengamos como proyecto jugar y renovar la llama como equipo nos deberíamos de preocupar o es algo natural creo que no nos deberíamos de preocupar pero si nos deberíamos de ocupar me encanta porque finalmente tú construyes el sexo entonces puede que al principio esa pasión y eso que nos vende el amor romántico divino de las películas de arrancarnos la ropa y llegar con esa pasión desbordada esa es una falsa creencia la expectativa versus la realidad es otra cuando tú estás de novios pues se ven cada ocho días tienen sexo genial la pasan rico cuando te vas a vivir con tu pareja la expectativa es que van a tener sexo 24-7 en la sala en el comedor al lado de la nevera y si acaso una vez y en la cama esa es la realidad entonces más que preocuparnos es ocuparnos y es dialogar cuál es la frecuencia que queremos tener entendiendo que vamos a pasar por situaciones difíciles y cuando hablo de esto me gusta mucho ponerles un ejemplo mío porque también creo que me miden con una vara más alta solo por el hecho de ser terapeuta sexual pero yo vivo lo mismo que viven todas las mujeres y el año pasado fue un año muy muy complejo en seres muy complejo porque demasiado trabajo muchísimo crecimiento y esto implica para mí también un gran nivel de estrés y de ansiedad y digamos que tuvimos momentos complejos en la relación porque era tanto el cansancio de mi parte que llegaba la noche y yo ya definitivamente no quería tener sexo o sea ya era un momento para descansar y el descansar se volvió en que la frecuencia cada vez era más extensa o sea no teníamos sexo con tanta frecuencia como teníamos antes hasta que nos tuvimos que sentar como pareja y empezar a definir qué íbamos a hacer para que esto fuera diferente entonces ahí encontramos muchas herramientas la primera es la autogestión del deseo sexual porque si esperamos tener un encuentro sexual satisfactorio en pareja primero tengo que tener mi deseo sexual fortalecido y si yo tengo alto nivel de estrés muchísimo trabajo mucha ansiedad no descanso no estoy durmiendo bien no hago ejercicio me alimento pésimo pues mi deseo sexual tiende a bajar entonces lo primero es aprender a autogestionar ese deseo aprender a estimular mi cerebro y garantizar que sea como prioridad en mi vida porque aquí yo no estoy trabajando mi cerebro yo estoy en un podcast como invitada hablando sobre el tema quienes están escuchando el podcast si están trabajando su cerebro entonces como este es mi trabajo yo tengo que desligar el trabajo de mi vida personal y entender que necesito esos espacios y lo segundo es el timing que es súper importante en pareja porque como no lo hablamos entonces creemos que asumimos que la mejor manera para tener sexo es a las 11 de la noche y a las 11 de la noche yo ya tengo los dos ojos un ojo cerrado y el otro casi que para cerrarse yo ya estoy cansada no quiero tener sexo y finalmente empiezan los rechazos y empieza una situación compleja entonces entender cuál es la mejor manera y el mejor momento para tener sexo en pareja gestionar el deseo sexual nos permite mejorar esa frecuencia y una de las metas que nos deberíamos de poner para el 2024 es cuál es la frecuencia que quiero tener si están solteras o solteros cuál es la frecuencia que voy a tener conmigo misma sobre todo para las mujeres porque cuando estamos solteras se nos olvida que es el mejor momento para fortalecer nuestra energía sexual yo no puedo atraer a alguien a mi vida que yo no soy primero entonces si yo quiero atraer a alguien que tenga una buena energía sexual y yo estoy dormida pues no va a pasar no va a pasar entonces cuántos días a la semana quiero estar conmigo cuántos días a la semana quiero estar con mi pareja y entender que si tenemos una meta pues vamos a trabajar por ella claro que como en cualquier relación y como siempre les digo es primero estar bien tú el otro tiene que ser lo mismo y después estar bien en pareja como un equipo de fútbol así es haces el entrenamiento tú el otro hace el entrenamiento y a la hora de estar en la cancha dan lo mejor que tienen tal cual es así el problema es que como dices 11 de la noche lo hacen como que por obligación con cero ganas con el estrés y como por decir no estamos abandonando nuestro proyecto sexual y lo están destruyendo más que construyendo entonces primero construyase ustedes y después entran a la cancha con mucha más vitalidad así es esto que estamos hablando ha llevado a la sociedad actual a a muchas cosas que ahorita vamos a hablar porque es un tema complejo y vamos a ver por dónde lo abordamos primero la gente hoy no quiere esfuerzo la gente hoy quiere todo en un clic es la verdad sí lo siento así que lo que tenemos que hacer en esta parte como en la relación de intimidad como en la sexual es construir pero como construir implica cierta vulnerabilidad si es cierto estrés cierto ciertas conversaciones la gente prefiere irse al antro a la discoteca al boliche como le digan llenarse de dopamina del exterior todo este deseo sexual del exterior en el alcohol ver a la primera que pasa por enfrente que les dice que sí hombre o mujer a la cama delicioso tuvimos no me tuve que esforzar por ver que te gusta que no te gusta placer el que pudo obtener placer al día siguiente el uber y cada quien a su casa y no nos volvemos a ver y aquí viene un tema complicado porque mucha gente se ha vuelto adicta a estos placeres momentáneos de hecho yo le preguntaba en una mesa así llena de mujeres y hombres que qué preferían el famoso qué prefieres no sé si lo juegan en Colombia pero vamos a jugar con la gente que nos escucha qué prefieres una relación sin sexo pero hermosa respecto a la intimidad respecto a que es un hombre o mujer que te ama que te adora que vas a hacer un proyecto de vida pero no hay sexo o una relación con un sexo loco guau espectacular y no sé qué pero no hay una buena relación y no sabes cuánta gente contestó lo segundo como en la serie Sex Life este amor tóxico enamoramiento rush lo prefieren sobre lo otro entonces yo te quiero preguntar a ti o quiero que empecemos a filosofar al respecto porque no hay una pregunta como tal de cómo vivir eso ya lo habíamos hablado mucho pero cómo dejar de estar en esta espiral de fines de semana y vivir ese mismo rush en pareja a través de los años porque si bien ya dijimos muchas claves el tiempo y la monotonía son un enemigo muy grande se puede vivir así o llega un punto donde el sexo sí pasa a segundo plano y ya no es el 80% de importancia justo en estos días subí un reel donde decía cuáles eran las causas de la muerte sexual en pareja y una mujer me responde te espero en 20 años cuando tu pareja tenga una disfunción sexual entonces yo me quedé pensando un poco porque creo que lo que nos vendieron es que si tenemos 20 años con nuestra pareja estamos destinados a tener un sexo fatal solo porque hay una disfunción por ejemplo cuando la realidad es todo lo contrario pero esto lleva más a la falta de educación que hemos recibido porque finalmente lo que nos vendieron es a tener todo muy rápido pues por lo menos nuestra sociedad yo siento que nuestros padres y nuestros abuelos se quedaban en las relaciones de pareja por aguante independientemente si había sexo o no para muchos era como me quedo acá porque aquí es donde me tengo que quedar ahora yo siento que las relaciones de pareja son cada vez más volátiles y a la gente le cuesta construir porque cuando llegan los bajos pues es duro es que te enfrentas a la parte más difícil del ser humano a su oscuridad entonces lo que yo siento es que tener este placer este rush momentáneo no es sostenible en el tiempo no es sostenible porque te tocaría ir de flor en flor cada ocho días y es desgastante emocionalmente además porque el plus de tener sexo con la misma persona durante años es que tú ya sabes a lo que vas porque probablemente tú tengas sexo hoy con tragos y creas que la pasaste genial pero tú no sabes cómo pasó la otra persona porque no tienes ni idea que le gusta o sea tú estás asumiendo que la otra persona pasó delicioso y la otra fingiendo un orgasmo porque él no tiene ni idea dónde queda el clítoris ¿me entiendes? entonces yo lo que siento es que el cerebro al cerebro le pasa algo cuando los estímulos dejan de ser satisfactorios o novedosos entonces el cerebro llega como a un punto en donde se acomoda y donde si el mismo estímulo está cada ocho días pues ya deja de ser como ese rush por eso se vuelven adictos necesitan más para sentir menos exacto entonces si entendemos esto y entendemos que finalmente los estímulos es algo que nosotros podemos controlar y que es algo que podemos explorar cuando estamos en una relación de pareja estable pues cada vez vamos a tener más estímulos distintos que nos permitan tener un sexo muy apasionado aún con los años lo que pasa es que esto requiere de algo que a la gente no le gusta y es compromiso y trabajo ya es que sí es eso es que es eso y ese compromiso y trabajo para lograr estimulación en la intimidad que dijimos de sexo a sexo y básicamente tienes las claves más importantes viene todo lo que hablamos de conocerte de trabajar en ti de estar sano de estar con energía y demás pero lo ven tan complicado que no lo es lo complicado es romper todas esas creencias limitantes que tienes darte esa educación que nadie te dio así como yo les he enseñado que ustedes se pueden autoeducar en temas de desarrollo personal inteligencia emocional también se pueden autoeducar con gente como tú en los cursos que das y demás en temas de desarrollo sexual es fácil pero la gente no quiere porque quieren el click claro lo que pasa es que se necesitan pues se necesitan varias cosas para que eso suceda ganas compromiso dedicación esfuerzo pero lo que se garantiza es que si tienes estos componentes pues el sexo que vas a tener va a ser un sexo 20 de 10 garantizado no importa si llevas 5 10 20 años con tu pareja entonces no vas a necesitar encontrar otro tipo de personas para lograr lo que puedes lograr con una persona que conoces al 100% es yo creo que cuando empezamos a darle valor a esto nos damos cuenta que en nuestras manos está tener una sexualidad increíble y es más fácil de lo que creemos y ahí viene un tema bien polémico y primero le voy a preguntar a la gente ¿creen que todavía hay hombres fieles? ¿tú crees que todavía hay hombres fieles en este mundo tan acelerado tan sexualizado tan y si sí crees más bien y si sí los que no son fieles crees que son por temas de su personalidad o por también influyen los temas de insatisfacción en la pareja y se podrían evitar esas infidelidades muchos van a causar aquí polémica de no puedes decir que son infieles porque no les gusta su pareja no estoy diciendo eso estoy diciendo o estoy tratando de explorar si esas infidelidades se podrían llegar a disminuir si hicieran todo esto que estamos hablando hoy encontraran placer en su pareja si la respuesta a la última pregunta es sí 100% la infidelidad en muchas ocasiones es por falta de tener una satisfacción sexual en la pareja entonces si tú estás en una relación donde llevan 10 años y tienen sexo cada 6 meses y tú tienes la necesidad sexual natural del ser humano porque que alguna de las personas en la relación de pareja tenga su deseo sexual inhibido no significa pues que no tenga el deseo de manera natural lo que pasa es que lo tiene que empezar a gestionar entonces si hay una relación de pareja en donde están completamente satisfechos sexualmente yo sí creo que se pueden evitar infidelidades lo que siento es que la infidelidad va a depender de los acuerdos que tengamos como pareja y el primer error es que cuando empezamos las relaciones de pareja siento que casi nunca hablamos de esos acuerdos porque es más el temor a que esto suceda que nos impide hablarlo y sentar como ese precedente entonces si tenemos acuerdos que son claros desde el principio donde vamos a hablar de exclusividad sexual o no porque finalmente si tú tienes un acuerdo donde puedes explorar con otras personas pues eso no es infidelidad pero cuáles son los acuerdos que tienes hoy lo más fácil es ir a ser infiel eso es lo más difícil es sentarnos a pensar cómo vamos a hacer para que nos provoque la otra persona todos los días o bueno cada vez que queramos estar con ella qué vamos a hacer para que realmente nuestra relación de pareja cada vez esté mejor qué vamos a hacer para que cuando lleguemos a la casa queramos estar en ese lugar y no en otro es que son tantas cosas emocionales físicas sexuales y esa intimidad de la que hablamos yo hoy en el punto que estoy en mi relación sin ventilar mucho pero a mí me encanta mi esposa y la amo y estamos construyendo nuestra relación y también nuestra intimidad y todo eso a mí me hace muy difícil caer en las tentaciones externas eso no quiere decir que no me llamen la atención y lo digo con toda humanidad mujeres guapas en la calle en una discoteca lo que sea me llaman la atención es el instinto humano reproductivo natural de eso a que yo quiera accionar o accione no lo hago por número uno conciencia no soy un animalito ustedes tampoco entonces podrían decidir conscientemente lo que quieren hacer y dos porque no quisiera traicionar primero a mí que no me gustaría tener ese estilo de vida y dos algo que estoy construyendo que además disfruto mucho porque ella hace lo mejor que puede para ser persona y también pareja y viceversa entonces yo quiero con esto confirmar que si se puede aminorar mucho el riesgo de una infidelidad por instinto sexual por otras razones pues ya son otras cosas exacto pero estamos hablando del instinto sexual claro es que si tú suples la necesidad sexual en la pareja y es cada vez mejor que necesidad tienes de buscar a otra persona donde ni siquiera sabes si vas a pasar bueno o no adicional porque para el hombre hay un tema complejo con el desempeño y es que tú vas a tener sexo por primera vez con alguien y puede que ni siquiera logres la dirección de los nervios que tienes de la ansiedad que te produce conocer a alguien por primera vez esto es otro tema es todo por otro podcast pero la realidad es que finalmente para los hombres también puede ser complejo el tema del desempeño entonces si tú tienes en tu relación de pareja todo lo que buscas en la sexualidad una sexualidad abierta placentera donde exploran fantasías donde intentan cosas nuevas donde mejoran sus prácticas sexuales donde las dos personas están dispuestas a mejorar aprender cosas distintas pues el instinto sexual va a estar completamente cubierto eso por un lado y por el otro también entender que hay una parte que le corresponde a cada quien entonces si el deseo sexual está desbordado también se empezará a preguntarnos qué nos quiere decir eso porque finalmente si es algo que nos está afectando en nuestra vida si es algo que no nos permite tener nuestra vida en desarrollo normal pues algo nos quiere decir también esta parte hay que tener un equilibrio en todo 100% y al final es un proyecto que estás construyendo esa relación y ponerlo en juego en riesgo por una costón de 5 minutos en tu mejor desempeño la verdad es que no está para eso lo digo por ustedes yo horas no es cierto pero a lo que voy es que sí hay que ser más conscientes y eso fue una de las palabras que usaste al principio de este episodio y creo que esa conciencia puede llevarte a satisfacción en tu pareja sexual y en la relación en general y eso es felicidad genuina y entonces ya no te vas a traicionar por un mero placer momentáneo ahora viene una pregunta que te quiero hacer porque la gente o sobre todo por ejemplo como que hay estábamos en canales diferentes y yo quiero saber si ya nos estamos acercando en tu perspectiva al hombre se le desarrolló un aplauso a la sexualidad es como hombres sean unos macho y mientras más sexo más chingón eres mujeres culpa miedos no sé qué y sin embargo ellas desarrollaron más lo emocional y entonces tenemos hombres que se están atreviendo cada vez más a ser más emocionales y abrirse a la vulnerabilidad y demás y expresarse y mujeres que se están volviendo mucho más abiertas en lo sexual hasta ahí coincides conmigo sí de acuerdo qué pasa con esta cultura tan sexualizada que vivimos es un se desvirtuó se desvirtuó eso se fue para un lado que no era se fue un algo muy radical está bien que esté sucediendo cómo lo ves tú como como sexóloga yo siento que necesitamos tener un equilibrio en todo porque si la mujer sigue viviendo de la manera en la que ha vivido su sexualidad está condenada a tener un sexo cero placentero en sus vidas incluso con culpa o con miedos es importante que empiece a liberarse de eso lo mismo para el hombre liberarse de la presión de tener que ser el súper macho la persona responsable del placer de su pareja que tiene que ser un súper hombre porque entonces si no es un súper hombre lo hizo todo mal en la vida creo que todos tenemos que empezar a resignificar eso y para las nuevas generaciones creo que también el tema es resignificar lo que implica tener un encuentro sexual porque a veces por la inmediación inmediatez y por la rapidez olvidamos lo profundo que puede llegar a ser y si al final yo estoy conectando con la energía de otra persona pues cuando lo vaya a ser que realmente sea con cierto nivel de conciencia si al final nosotros no empezamos a ver eso pues en vez de avanzar estamos retrocediendo pero un gran paso que yo sí siento que estamos dando es que nos permitamos hombres y mujeres pues cambiar un poco la perspectiva de cómo hemos vivido la sexualidad que es como hemos vivido hasta ahora que ahí viene esta parte que es la bonita sin embargo hay una frase que representa lo que te quería preguntar y que no me fue tan fácil pero esto lo ejemplifica mejor que es desde que el sexo se volvió fácil de conseguir el amor se volvió difícil de construir ¿qué opinas de eso? no estoy tan de acuerdo porque el amor es difícil de construir si tú no estás dispuesto a dar tu milla extra si tú no estás dispuesto a dar tu 100 y la otra persona no está dispuesta a dar su 100 pues no vamos a llegar a ningún lado puede que el sexo sea fácil de conseguir puede que sí puede que el amor sea fácil de construir puede que sí depende de tu perspectiva de que tanto tú quieras apostarle a las cosas en la vida cuando yo me divorcié sentí que la vida se acababa cuando tomé esa decisión yo dije Dios mío me acabo de divorciar 30 años terapeuta sexual en Medellín una sociedad bien compleja bien castigadora una mujer hablando de sexo mis papás no lo podían creer nada no podían creer ni que me estaba divorciando ni que ahora ya era terapeuta sexual mi mamá sí y me lo aplaudió desde el principio pero para ellos fue complejo tantos cambios y cuando yo tomo esta decisión yo digo hasta aquí llegué o llega un hombre que tenga un carácter súper fuerte que no le importe que yo hable de estos temas que adicional no tenga problema con que yo sea una mujer divorciada o pues me pasaré soltera feliz el resto de los días y simplemente yo se lo entregué al universo pero muy consciente de que también estaba dispuesta a construir algo que yo soñara y como yo le había pedido tan fuertemente al universo la posibilidad de construir una relación de pareja como siempre me la soñé Julián mi esposo hoy llega a mi vida pues a enseñarme muchas cosas la primera es que si tú quieres que las cosas funcionen tienes que trabajar por eso la relación de pareja se construye nuestro primer año y medio fue un año en donde yo me confronté con muchas cosas que tenía muy apagadas de mi relación anterior porque no me llevaban cuando una relación se acaba es porque yo siento que dejas de tener al frente tu mejor maestro ya no tienes nada que aprender yo tenía todo muy como muy guardado sabes todas las cosas que yo tenía que trabajar cuando llega Julián salen a flote todas mis inseguridades todo lo que yo sabía que tenía que trabajar duro si es duro pero yo prefería apostarle a trabajar duro en mí que a terminar una relación por no querer trabajar en ella que ahí me voy a meter un poquito en tu vida personal hasta donde tú me dejes pero antes de entrar a eso porque le vamos a dar mucha esperanza a la gente vamos a concluir esta parte de la frase con que el sexo si es fácil de conseguir pero va a ser difícil solamente para algunas personas construir un amor según su nivel de conciencia según su nivel de compromiso según su esfuerzo y según lo que realmente quieran materializar en su vida mientras sean de la mayoría dormidos en el placer momentáneo y la gratificación va a ser muy difícil construir un amor bonito así es y no les va a llegar porque no es un paquete de Amazon y tampoco se busca como un tesoro eso ya se los he dicho muchas veces pero para la gente que somos un poquito más conscientes y que todos los días trabajamos un poco en desarrollar nuestra conciencia y sabemos estas cosas que te ha enseñado Julián y que tú has aprendido y que yo también lo he aprendido que el amor no es un sentimiento sino es un proyecto que se construye en equipo y que es una decisión que se honra todos los días entonces sí podemos hacer más fácil el construir un amor claro es que mi definición de amor cuando yo entendí que amar a la otra persona era no querer cambiar absolutamente nada de ella ahí todo en mi vida empezó a tener un poco más de sentido porque en mis relaciones anteriores yo siempre quería cambiar algo y eso se vuelve muy difícil y por eso es que decimos que el amor es difícil porque yo quiero cambiarte yo no te acepto tal cual como tú eres porque aceptarte tal cual como tú eres implica que yo mire adentro y entienda todo lo que me detona así que es lo que yo tengo que trabajar entonces cuando entendemos eso hay que trabajar duro en nosotros y al final sí es un trabajo duro pero el amor bonito también tiene sexo bonito claro o sea se puede lo lindo de la sexualidad es que no tienes por qué elegir puedes tener un amor bonito y un sexo espectacular y hay algo hermoso de la sexualidad es que no tiene fecha de vencimiento entonces la sexualidad está aquí hasta el día en el que estemos en este mundo es como la alimentación tú decides si quieres comer lechuga insípida todos los días o si te quieres comer tus taquitos de carnita con las salsas deliciosas de México pues tú decides lo mismo en la sexualidad como quieres vivirla como quieres ponerle ese spicy al cuento y que finalmente se vuelva algo que construyes día a día totalmente como dicen una dama en la mesa puedes tener de pareja y una completa en la frase en la cama o un este no sé cómo le digan pero un tigre en la cama también le dicen al hombre o sea se puede tener las dos partes a esa pareja equipo de vida que más allá de la intimidad o más allá de la sexualidad es un equipo y es un cómplice y es un amigo y es una un alguien que va a enfrentar la vida contigo y va a construir contigo pero también puede ser una fuente enorme mutua de placer no ahora me meto un poquito a tu vida porque hablando de esas relaciones son como los ideales que estamos construyendo tú con Julián yo con Karen y ahí vamos estamos haciendo todos los días nuestro mejor esfuerzo pero tú ya pasaste por un proyecto que quebró sí que no pudo seguir hacia adelante a flote exactamente cuéntame porque ahí hay una belleza colateral enorme que quiero que le compartas a la gente porque la mayoría de las personas que pasa por un divorcio llegan al punto donde estuviste tú que dejan de creer en el amor dejan de creer que el amor sea para ellos creen que ya no hay hombres que valgan la pena etc etc cuéntame un poquito el por qué ese proyecto se cae y cómo es que empiezas un proyecto nuevo con el amor de tu vida después de tu primer esposo así es es que hay tanto por contar donde quieras tenemos tiempo mi primer matrimonio fue una relación muy linda no puedo decir que se acabó por falta de lealtad en los acuerdos por situaciones difíciles no un hombre maravilloso un hombre al que admiro hasta el día de hoy que le deseo siempre lo mejor porque de verdad fue una relación muy linda pero llegó un momento en el que yo sentí que no avanzaba llegó un momento en el que empecé a ver todo muy gris y empecé a entender que tal vez todo lo que yo tenía por aprender de esta persona ya había llegado a su fin y como buena mujer hice un duelo un año entero en la relación porque sé que a veces como mujeres nos cuesta tomar decisiones difíciles en muchas ocasiones por el que irán ese ha sido un lastre que he llevado en mi vida durante muchos años cada vez me pesa menos pero sigo trabajando en él pensaba mucho en el que dirán que iban a decir mis papás que iban a decir mis amigos que va a decir la sociedad una mujer tan joven divorciada ahora los matrimonios ya no duran y pensaba mucho en todas las expectativas que tenía la gente sobre este matrimonio porque además no había una razón específica difícil para terminarlo porque cuando te son infieles o cuando hay algo complejo agresiones tú tienes una carta para sacar pero en este caso no había nada simplemente que no estaba en coherencia con lo que yo quería vivir en mi vida que mi plan a futuro que la forma en la que veía la vida mis proyectos eran muy diferentes a los de él siendo una persona maravillosa entonces fue para mí aún más difícil tomar esta decisión pero el día en el que yo después de ese año de llorar mucho a escondidas porque también para mí fue difícil pues tomar el valor de decir hasta acá llegamos aún sabiendo que eres un hombre maravilloso tomo esa decisión y ese día me di cuenta que en la vida tú vuelves a nacer cuando vuelves a ser fiel a ti mismo sin importar qué entonces ese día yo entendí que era el momento de renacer y renací con mucho miedo porque nadie dice que renacer no sea fácil renací con miedo con miedo de volver a empezar tuve dudas tuve miedo de exponerme otra vez a salir con alguien después de seis años yo decía Dios mío y ahora recién divorciada y terapeuta sexual en esta ciudad tan compleja Ceres ya tenía unos como unos diez mil seguidores imagínate Julián cuando Julián llega a mi vida Ceres apenas estaban sus inicios y para mí era muy complejo porque cuando yo empiezo a estudiar sexología todo lo que yo ya sabía que pasaba en las relaciones de pareja cuando no había sexo era lo que me estaba pasando a mí y yo no era capaz de gestionar absolutamente nada porque ya habíamos llegado a un nivel de desconexión total con tu ex esposo sí con mi ex esposo entonces recuerdo que cuando ya se toma esa decisión él se va de la casa y un día que fue como un sábado yo me siento con una copa de vino a llorar mis ojos porque no significa que aunque sea yo quien tomó la decisión fuera fácil lloré y lloré y lloré pero con esas lágrimas también decreté que era lo que quería para mi vida y lo decreté sabiendo que llevaba un año pidiéndole al universo de una manera más bien tímida todo lo que quería manifestar pero a partir de ese momento escribí y de una manera muy detallada todo lo que quería para la vida en pareja en este caso en mi vida y recuerdo que le hice zoom a la parte sexual algo que casi nunca hacemos porque cuando decretamos al hombre de nuestros sueños o a la mujer de nuestros sueños empezamos bueno que sea familiar que sea X que tenga esto físicamente me gusta así pero tú cuando piensas cómo quieres vivir la vida sexual con tu pareja casi nunca porque creemos esta falsa creencia que nos ha hecho tanto mal es que todo se debe dar de manera espontánea entonces yo recuerdo que escribí exactamente cómo quería tener una vida sexual porque pues era una de las razones por las que se había acabado mi matrimonio anterior y a mí me enseñaron que para pasar de curso en la vida pues tenía que pasar esa prueba entonces yo no quería que en mis siguientes relaciones la sexualidad fuera una desventaja en mi relación sino que fuera todo lo contrario aún pues sabiendo que ya el conocimiento era muchísimo más alto entonces esta relación se acaba y Julián mi actual esposo me escribe por Instagram ok o sea se dio cuenta luego sí bueno teníamos como 80 amigos en común yo la verdad no sabía quién era él él sí se acordaba de mí en la universidad entonces él me escribe me dice te invito a tomar un café el domingo ¿cuánto tiempo había pasado? ¿en qué? de terminar la relación bueno lo que pasa es que durante todo ese año las señales ya eran obvias no había fotos con mi esposo yo viajaba sola porque a él no le gustaba viajar ok yo creo que ya era ya era fácil de evidenciar o sea Julián vio una entrada y la quiso aprovechar ok muy poco tiempo después casi nada de tiempo después Julián me escribe y me dice que me invita a tomar un café raro porque además era un domingo y pues cuando a ti te invitan a una cita te invitan un sábado un viernes no un domingo a las 4 de la tarde y yo llevaba 6 años sin salir con nadie no sabía ni siquiera qué ponerme porque yo decía un domingo a las 4 es que es muy raro eso es como una cita muy extraña y el café empezó a las 4 de la tarde y terminó a las 11 de la noche y a partir de ese día nunca más nos volvimos a separar wow ese día yo recuerdo que cuando llegamos te cuento detalles ¿quieres detalles? ok ese día yo pregunto ese día cuando llegamos a la casa yo recuerdo que cuando yo me monté en ese carro yo sentía como que levitaba más o menos yo no era tan consciente porque para mí era volver a creer en el amor eso no es fácil porque te cuestionas es que está muy pronto es que tal vez vuelven y te hieren es que pasa una cosa pero yo decidí confiar en el universo y le entregué toda la vida cuando me regresa a mi casa recuerdo que llevando 7 horas de conocidos le escribo y le digo oye por favor me escribes cuando llegues a tu casa para saber que llegaste bien y yo dije ¿qué hice? la enamorada cuidándolo esto ya parece una relación como en dos años la embarré pero me encanta es ganadorcísimo eso te das cuenta que a la otra persona hay una conexión increíble claro pero entonces yo dije creo que me estoy apresurando o sea yo mandé el mensaje y yo inmediatamente dije Dios mío yo acá o sea estoy recién conociendo a esta persona pero dije si él me responde le guste él me respondió y a partir de ese momento la conversación nunca más terminó y bueno pasó ya un mes el 16 de diciembre del año pasado cumplimos un año de casados tres años largos de novios y un año de casados que increíble y aquí me gustaría que le dieras las palabras que te nazcan a la gente que está rindiéndose en esa ilusión de construir un proyecto de vida llamado amor llamado pareja solo porque tuvo experiencias malas son como esas personas que se caen de la bici y no se quieren volver a subir sin saber que a lo mejor la siguiente vez lo van a hacer mejor y van a encontrar algunas piedras sin duda pero también van a ver unos paisajes espectaculares en su recorrido ¿qué les podrías decir? cuando pasamos por situaciones tan difíciles y complejas que son retadoras a nivel emocional y sobre todo a nivel tan profundo lo primero que tenemos que hacer es reconstruirnos eso fue lo primero que yo hice empezar a trabajar en mí en mi seguridad en entender que tal vez había pasado por esto pero que tenía la posibilidad de construir una nueva vida y que finalmente en la vida tú no solo naces el día en el que naces por tu madre sino que naces cada vez que decides apostarle a tu felicidad cada vez que tomas decisiones que van en pro de ti y que finalmente ese proceso pues al principio pueda ser complejo y doloroso pero que al otro lado del miedo siempre suceden cosas maravillosas siempre suceden cosas maravillosas entonces arriesgarse a vivir pensar siempre que es lo peor que podría pasar yo solo pensaba bueno voy a salir con el que es lo peor que podría pasar pues que no me gusta y ya está sigo con mi vida pero que es lo mejor que podría pasar claro y entonces cuando pasaban citas y citas y yo ya estaba enamorada y cuando ya yo decía Dios mío esto ya está esto ya está pintando mal pues en mi cabeza porque finalmente llevamos dos meses ya vivíamos juntos y yo wow esto está como muy rápido ya me siento y le digo oye mira yo me estoy sintiendo así estoy muy enamorada tengo mucho miedo pero estoy dispuesta a construir contigo esto porque yo siento que es chévere lo que estamos construyendo dime si tú estás en la misma página o no ok porque si no pues yo no aguanto otra o sea esa plática así como hemos hablado de esa constante de ser abiertos obviamente buscando la comunicación y la coordinación en equipo tú la tuviste con él desde que eran aquí decimos dates ligue pretendientes yo ni yo me monté en el carro y le dije tengo dos cosas para decirte la primera mira me acabo de divorciar y la segunda soy terapeuta sexual si no puedes con alguna de las dos dímelo porque ni yo quiero perder el tiempo y tampoco te lo quiero hacer perder a ti entonces él me dice me preocupa más lo de que estás recién divorciada entonces yo le explico y le digo mira yo vengo haciendo el duelo hace un año no te preocupes yo estoy realmente muy clara en mi decisión y después me dice y cómo es eso de terapeuta sexual y cuando empieza esa conversación con Julián él ha sido como parte fundamental en este proceso de crecimiento en seres porque también ha sido la persona que me ha impulsado a ser lo que soy hoy entonces tener esas conversaciones desde el principio con sinceridad pues entendiendo que es que estamos poniendo nuestro corazón claro nuestra alma o sea estamos dispuestos a ser vulnerables también nos permite sentar un precedente y creo que eso nos ayuda mucho en nuestra relación la verdad o sea ha sido como lindo construir y reconstruirme después de un divorcio creyendo que ya no iba a encontrar a nadie más pues darme la posibilidad de rendirme al universo con confianza con la plena certeza de que todo lo que me estaba pasando me tenía que pasar para fortalecerme para trabajar en mí para entender las cosas que no estaban funcionando y que hoy me permiten tener la vida que tengo y no solo eso sino ser consciente de que la vida que tengo es producto de lo que he construido durante estos años y es maravilloso esto que estás contando porque hay tantas enseñanzas detrás yo las imparto en mis cursos y talleres y demás y una de esas es que la vida son etapas y muchas de esas etapas son maestros lecciones si las aprendes las trasciendes y vas para adelante con ellas te van a llegar las oportunidades que la vida ya sabe que estás listo o lista para recibir si la vida ve que no aprendiste que no trascendiste que no sanaste que te va a volver te va a mandar maestros todavía más dolorosos te repite el curso y te lo repite más duro porque como no la estás escuchando te grita tú de cierta manera escuchaste durante ese matrimonio muchas de las lecciones en ti hiciste tu duelo dentro de ese matrimonio estuviste emocionalmente disponible debido a eso después y entonces la vida te vio lista y te dijo Manu ahí te va lo que tanto querías porque ahora reflejas diferente mediante la ley del espejo uno atrae lo que uno es o lo que uno necesita aprender y tú atrajiste lo que eras porque ya estabas en ese nivel de conciencia sí el tema es que la mayoría de la gente se rinde en el amor porque van de relación fallida en relación fallida sin aprender las lecciones sin asimilar todos esos aprendizajes y viven el mismo infierno con diferente diablo porque no hicieron ese trabajo entonces aquí yo quiero que tú me digas si esto que te estoy diciendo es cierto y lo valides porque tú lo viviste para que le demos esperanza a la gente de que después de un tropiezo en el amor o en cualquier cosa puede llegar tu mayor logro la única constante en todas tus relaciones de pareja eres tú mismo el resto son variables van llegando personas que te van enseñando van llegando personas que son redentoras que te ayudan otra vez a creer a confiar pero finalmente en las relaciones de pareja siempre vas a estar tú entonces la pregunta es si tú estás pasando de una relación a otra en donde no sé tal vez el reto cada vez se vuelve más difícil de superar que estás haciendo tú para trabajar en ti de acuerdo si yo no estoy haciendo consciente todo lo que me está limitando los patrones que estoy repitiendo porque sigo atrayendo el mismo tipo de personas pues indudablemente la vida no te va a pasar de curso es que la vida es como el kinder o el colegio como la escuela como la escuela tú estás en primero de primaria y sabes que para pasar a segundo tienes que trabajar en no sé tu miedo más grande es el que dirán y te llegan personas que te detonan ese miedo pero tú no quieres trabajarlo a segundo no pasas refuerzas primero las veces que sean necesarias hasta que llega un momento en el que sabes que como constante en todas tus relaciones te tienes que poner como prioridad e ir a excavar profundo entender de dónde vienen tus miedos y empezar a trabajarlos entendiendo que cuando llega una persona que quiere caminar contigo al lado también puedes ser una persona que detona tus miedos más grandes porque lo que quiero contarte es que finalmente nuestra relación ha sido una relación que se ha construido en estos tres años que adicional ha tenido altos y bajos porque también llega Julián con su seguridad porque yo decreté un hombre que realmente pues me valorara y me amara como yo soy y eso implica muchas cosas empecemos por ser socialmente expuesta pero llega Julián con esa seguridad a detonarme todos los puntos que yo tenía guardados de mi relación anterior que ni siquiera ni por alto pasaban y en este momento me di cuenta que tenía mucho por trabajar que apenas estaba empezando el camino pero que había encontrado una persona con quien era afín mental sexualmente psicológicamente con quien veía el futuro alguien con quien realmente yo me sentía muy bien y muy cómoda pues llegó el momento de trabajar en mí y a partir de ese año y medio empiezo todos los talleres que tú te puedas imaginar bueno en realidad no fueron tantos fueron dos pero que me llevaron a cuestionar muy profundo que era lo que me había hecho terminar mis relaciones anteriores por inseguridad por celos por falta de acuerdos por falta de comunicación y yo puedo decirte y aquí está Julián para que lo corrobore tras de cámaras que después de ese año y medio nuestra relación dio un giro impresionante o sea fue dar un salto cuántico porque aún estando en la relación de pareja todos tenemos cosas por trabajar y nunca vamos a dejar nunca vamos a dejar de hacerlo cambiamos todo el tiempo y vamos viviendo cosas que nos pueden sumar o restar y nos hieren y nos alegran la vida pero hay que ir haciendo conciencia a partir de trabajar en uno mismo hablar con uno mismo y después hacer el trabajo en equipo entonces primero trabajo individual amor propio y luego trabajo en equipo amor de pareja y entonces ahí es donde la magia sucede pero la gente no hace ese trabajo por esta pereza por esta hueva de querer todo fácil en un clic y el cuento romántico de que me llegue mi príncipe azul a la puerta de mi casa y eso no sucede esto ya lo he enseñado en todos mis cursos conferencias y demás y no es novedad lo tienen que hacer en lo sexual en la intimidad en la relación en las responsabilidades en lo que sea hasta en sus negocios o su trabajo esfuerzo te quiero preguntar antes de pasar a los consejos chingones algo que me da curiosidad porque hablaste de los celos es bien chistoso y me imagino que por eso lo dices que siendo una profesional respecto al sexo se te pueda ver como un icono sexual es más o menos la palabra ¿te pasa eso? ¿te pasa que los hombres te escriban como para querer cumplir ciertas fantasías pervertidas ahí que traen en la mente? en la historia de seres que han sido dos años hasta hoy si me han escrito dos ha sido mucho ah ok o sea si captan la imagen correcta claro porque cuando yo empecé con seres para mí era muy importante tener un lugar en el que yo me sintiera tranquila y segura y yo lo que siento es que cuando hablamos de sexualidad y sobre todo cuando lo hablamos desde el conocimiento está muy sexualizado ¿sabes? entonces la manera de enseñar es a través del cuerpo mostrándose y ese no es mi estilo yo desde el principio tenía muy claro que quería ser fiel a mí en mi estilo aunque me demorara más en crecer pero lo iba a hacer de una manera segura y desde el principio me enfoqué en la mujer precisamente porque no quería tener esa línea tan delgada que algunos hombres por falta de educación no pueden pues tenerla clara y la verdad es que las pocas veces que me ha pasado los pongo en su lugar y absolutamente pues siempre me piden disculpas ok porque de alguna forma seres es un espacio seguro para las mujeres incluso para muchos hombres es 80% mujeres 20% hombres y ese 20% son los novios o esposos de las mujeres que me siguen que quieren aprender entonces finalmente yo no creo que se me vea como un ícono sexual tampoco quisiera que fuera de esa manera yo lo que quisiera es que se me vea como una divulgadora para redescubrir redescubrir la sexualidad o sea es entender que podemos ver la sexualidad sin sexualizarla podemos entender que recibir esa educación sexual se puede dar de una manera completamente cuidada y profesional sin pasar o transgredir esa línea que para mí es tan importante y creo que hasta el momento pues se ha logrado porque he recibido muy buenos comentarios y sobre todo que para mí era fundamental que las mujeres se sintieran cómodas porque para la gran mayoría no es un tema fácil de abordar y no a mí me encanta porque justo lo que hacemos tú y yo es educar a la gente ayudarlos a desarrollar conciencia el problema es que hay gente que no tiene ese nivel de conciencia y lo puede tergiversar pero qué bueno me da mucho gusto y yo confirmo por algo te invito y es un honor tenerte aquí porque te veo como una profesional al respecto y una de las para mí por lo menos en mi mundito pioneras no sé si hay mucha gente que habla de esto pero yo no he visto niñas con tu perfil y todo que hablen tan fresco de un tema tan tabú y sobre todo veo que le hablas a las mujeres y las mujeres están como interesadas en esto y son tus alumnas pero me interesa saber qué onda con los hombres se permiten no se permiten les da miedo les pega el ego qué onda no los hombres son bienvenidos lo que pasa es que seres es un espacio creado por una mujer para mujeres porque ahí estoy yo siendo vulnerable también diciéndoles yo también pasé por esto a mí también me costó yo también tuve bajo deseo sexual ahora con todo este conocimiento pues tomemos nuestro control y finalmente aprendamos a vivir la sexualidad como nos la merecemos que es llena de placer y de disfrute sin embargo los hombres que el 99% son muy respetuosos me escriben pidiéndome mucha información porque al final esta información está más para la mujer hacia sus relaciones de pareja como redescubrirse como conocerse en cuanto a la sexualidad pero el hombre tiene un reto muy grande y es que cuando llega una mujer que tiene todo este conocimiento implica para ellos ponerse también como ok entonces que puedo aprender yo como puedo hacer yo las cosas mejor porque si ya sabemos que la pornografía nos enseñó mal pues entonces como podría hacerlo y la verdad es que lo he pensado mucho y he encontrado creo que he encontrado una manera para no exponerme tanto porque no quiero eso es lo que no quiero Johnny la verdad no me quiero exponer no me quiero exponer a aburirlo a que sea tanto hombres como mujeres de igual manera porque finalmente no todos los hombres están preparados para recibir esta información de una manera respetuosa y yo no quiero tener que pasar por situaciones incómodas para mí entonces lo que hice fue crear un curso maravilloso de cero a cien o sea básicamente es sexualidad femenina para los hombres pregrabado que viene el año entrante donde vienen todos los secretos de la sexualidad femenina como abordar buenas conversaciones todo lo que tiene que ver desde la educación y después desde la práctica porque en el caso mío yo siento que la teoría está al alcance de todos Google está al alcance de todos el problema es que encontrar teoría buena cuidada y profesional es difícil y pues aún más llevar esa teoría a la práctica entonces siempre metodología claro mi metodología es aprende algo y después vas y lo practicas entonces en este caso es como enseñar desde cero a redescubrir el cuerpo en las zonas erógenas como dar sexual a la mujer como aprender a tocarla y eso es algo que viene en camino pero finalmente seres seguir haciendo el espacio para mis mujeres es una comunidad de mujeres maravillosa cada vez si hace dos años a mí me hubieran dicho que hoy seres tendría más de 50 mil estudiantes a nivel mundial yo no lo hubiera creído me encanta no lo hubiera creído menos con los cursos que he desarrollado porque para mí era como de alguna forma yo ya lo veo muy normal pero sé que para la gran mayoría de las mujeres hablar de sexo no es fácil mucho menos no sé tomar un curso de sexo oral eso es como para mí era wow y ahora que yo veo tantas mujeres interesadas en aprender y que realmente se sienten tranquilas con la información eso no tiene precio eso me reafirma el camino todos los días de la vida me encanta pues felicidades por eso y ahora vamos a pasar a los consejos chingones o chéveres como dirías tú ¿estás lista? sí súper aquí desde Colony Spaces vamos a pasar a los consejos chéveres el día de hoy porque nuestra invitada es colombiana y ha sido un honor platicar contigo básicamente son cuatro consejos en los pilares de mi movimiento que es conquista tu mundo ok el primero es tu relación con tu pasado y para aterrizarlo a un tema de intimidad o sexualidad y demás ¿cómo o qué recomiendas para que las personas no lleguen con todo este bagaje emocional a la cama o a esa intimidad ¿cómo poder echar un poquito hacia atrás la culpa las creencias los condicionamientos y todas esas partes que no le dejan disfrutar de ese momento que debería ser placentero para poder llevarlo a cabo mejor? la palabra sería presente estar presentes porque el pasado genera ansiedad genera estrés finalmente si nos vamos al pasado nos vamos a perder del momento presente y si nos vamos para el futuro no existe entonces si vemos el sexo como una grandiosa herramienta para conectar con el presente para enraizarnos y para perder la noción del tiempo el pasado no tiene cabida es entender que el pasado pues tenemos dos opciones olvidar lo que no nos ha funcionado y recrear lo que sí entonces si yo encuentro en el pasado situaciones que funcionan como un gran acelerador en mi vida sexual pues recrearlo puede ser maravilloso pero si siento que es todo lo contrario y me están clando a situaciones que no me permiten disfrutar dejarlo atrás enraizarme en el presente y disfrutar del momento me encanta situarte en el aquí en el ahora dejar toda tu mochilita de cosas ahí junto con la ropa y meterte a la cama a disfrutar como disfrutarías de un bocado que saboreas dos tips para eso porque es que cuando nos dicen aquí y ahora somos si eso suena muy fácil pero es que hacerlos complejo porque la mente nos juega malas pasadas cuando estamos teniendo sexo con nuestras parejas y la mente se fue a otro lado al pasado a lo que tienes que hacer mañana lo que sea menos no estar aquí presentes hay dos opciones que funcionan muy bien la primera son los sonidos entonces o ponte una playlist del sexo que en series hay una maravillosa si no la saben pues que nos escriban y yo se las mando enraizarnos con los sonidos de nuestras parejas con los gemidos los susurros estar ahí los sonidos nos enraizan impresionante o sea nos hacen perder la noción del tiempo ¿listo? entonces digamos que lo primero sería eso y lo segundo es hacer un llamado al presente pero desde las sensaciones entonces enfocarte en todo lo que estás viviendo en ese momento y hacerle suma a las cosas que si te están funcionando esas dos cosas garantizan que estemos ahí presentes exacto donde pones tu atención y tu enfoque pones tu energía tu presencia tal cual enfócate en el sonido en el besito en el olor en todo eso y trata de mantenerte ahí me encanta ahora tu relación contigo es el segundo pilar y aquí yo quiero hablar de cómo podemos explorarnos nosotros a nosotros más para saber qué nos gusta porque me queda claro que puede haber todo un curso al respecto pero qué tips nos puedes dar como para entender qué nos o cómo detectar qué nos gusta y después podérselo decir a nuestra pareja ok tocarnos y tocarnos hasta encontrarnos que no se nos olvide entonces hay que tocarnos las veces que sean necesarias hasta definir cuáles puntos en el cuerpo son zonas erógenas cuál es la manera en la que me gusta que me toquen en los genitales resignificar el cuerpo y entender que si el órgano sexual más extenso es la piel pues entonces ir con lupa paso por paso primero conmigo mismo conmigo misma va a garantizar que la intimidad en pareja sea pues mucho más satisfactoria eso por un lado por el otro desde la conciencia empezar a indagar qué cosas me podrían funcionar que son grandes aceleradores que podemos tener como dos fuentes de información las fantasías que no son estas fantasías que nos ha vendido google del trío no es eso la fantasía es todo aquello que yo no he cumplido que cuando lo pienso funciona muy bien en mi proceso de excitación entonces yo nunca he tenido sexo con los ojos vendados es una buena manera de poner un check en aceleradores para empezar a reconocer todo el placer en nuestro cuerpo todos los estímulos que cuando los imaginemos funcionan muy bien en ese proceso y la otra vía es el pasado y los encuentros que han sido memorables recordarlos y empezar a retomarlos con nosotros mismos para identificar si todavía siguen funcionando me encanta qué preciosa respuesta porque sí abarca absolutamente todo lo que me hubiera imaginado entender para hacerlo y que no vayamos nada más con esa ignorancia de que solo los genitales es lo único que tenemos que explorar para ver si nos gusta cuando hay sucesos recuerdos fantasías toda la piel me encantó consejo chingón no perdón consejo chévere número 3 este relación con los demás y aquí yo quiero preguntarte si todo este tema de lo que hablábamos de la pornografía estas fantasías súper elaboradas de poses súper elaboradas y demás significa buen sexo siempre o un buen sexo puede ser muy simple para tenerlo con nuestra pareja podemos tenerlo todo podemos tener sexo simple y ser maravilloso y podemos tener sexo súper planeado y ser maravilloso eso es lo lindo de la sexualidad porque cuando estamos en sexualidad en pareja y es un miércoles a las 7 de la noche y tú no has preparado absolutamente nada pero recuerdas que el gran acelerador de tu pareja es una buena copa de vino y poner una música que los conecte es una maravillosa manera de tener sexo sin complicarnos o sea no hay por qué compararnos nunca hay que encontrar qué es lo que nos funciona desligándonos de todo lo que hemos aprendido o sea reaprender y darnos cuenta qué es lo que sí qué es lo que no pero el sexo puede ser grandioso siendo simple y sencillo y también elaborado vamos a tener momentos en donde vamos a cumplir fantasías y nos ponemos un traje diferente no sé látex guantes te pones un antifaz no sé te produces y hay otros días en donde solamente quieres sentir el cuerpo de tu pareja y ya está un gran abrazo y ya está o sea podríamos decir que un buen sexo es un traje a la medida del momento del momento tal me encanta esa definición si la usas me das regalías sí claro ahorita la noto ahorita la escribo antes de que me olvide no me encanta qué bueno porque estamos como en sincronía un traje a la medida del momento tal cual cada momento puede ser diferente buenísimo y cuarto pilar y este es va a ser polémico y quiero que la gente comente qué opina al respecto tu relación con el futuro y hablando de sexo ahorita muchos van a decir lo que dijo la que comentó Turril hay ustedes como están en los 30 creen que todo siempre el sexo va a ser igual que ahora tú realmente crees esta es una pregunta doble tú realmente crees que puedes llegar a que puedes seguir teniendo buen sexo con tu pareja durante los años y cómo te voy a decir mi frase preferida de la vida y en seres los para siempre solo existen cuando se construyen cada día entonces sí sí pienso que se puede tener sexo maravilloso con los años solo si se construye cada día si no lo construyo va a morir si no lo construyo no va a ser placentero y si en mis manos está que eso suceda pues voy a dar mi 100 para que así sea entonces en 20 años nos volvemos a sentar tú y yo y te cuento qué tal vamos me encanta no cabe duda que estamos en sincronía y que tenemos conciencias parecidas porque yo también digo que un amor bonito y esos famosos para siempre se construyen un día a la vez entonces aplicado al sexo podrían decir como solo por hoy o el día de hoy voy a echar lo mejor que pueda voy a hacer lo mejor que pueda voy a platicar con mi pareja voy a construir el momento para tener ese buen sexo y ese traje a la medida del que hablábamos sí sabes que yo pienso mucho en que hay que escoger a qué le quieres apostar en la vida tú tienes un segundo para decir a qué le apuestas cuando vas a tener sexo con tu pareja por ejemplo decide si le apuestas a la pereza o a tu relación de pareja si le apuestas a la pereza porque estoy muy cansada hoy no quiero hoy estoy tuve un mal día en el trabajo pues le estás apostando a tener un resultado porque finalmente si le apostamos a la pereza nuestra relación va a morir si yo le apuesto a mi relación de pareja y lo construyo y lo hablo pues entonces voy a tener un resultado diferente entonces el futuro no va a ser más que lo que siembres eso es lo que vas a cosechar si tú empiezas a trabajar por tener una sexualidad maravillosa pues va a llegar el momento en el que esos frutos empiecen a dar y como se los dije desde el principio es una de las tareas más chéveres para hacer en pareja porque es una tarea que nos une entonces finalmente es empezar a identificar por qué estamos desconectados de la sexualidad por qué nuestro deseo sexual está bajito qué podríamos hacer para aprender a autogestionarlo qué podríamos hacer en pareja para que cada vez estos encuentros sean mejores cómo entender que pues el sexo placentero atrae más sexo si yo tengo sexo y luego tengo porque me toca pues no voy a querer tener más pero si yo tengo un encuentro que es placentero en pareja y que cada vez lo disfruto más pues va a tener más deseos que vendría a ser como el café que es una adicción aceptada y saludable sí así es con tu pareja exacto esa adicción se las permitimos el día de hoy claro así es me encanta pues la verdad es que así como un día a la vez se construye todo lo bueno hoy este día me encantó tenerte aquí a mí también te agradezco mucho que hayas estado el esfuerzo que implica haber venido hasta acá a darse el tiempo y demás y pues yo creo que la gente debería de comentar qué fue lo que más les gustó que compartan este episodio que se lo manden a su amiga a su novio a su esposo para que puedan abrir la conversación y también empezar su desarrollo de conciencia respecto a este tema y obviamente tener mucha mejor intimidad y muchas mejores relaciones sexuales ¿estás de acuerdo? de acuerdo creo que es una muy buena excusa para empezar a hablar de estos temas que pueden ser difíciles al principio pero que traen grandes resultados gracias por tenerme acá estoy muy feliz de ser parte de tu comunidad y de poder llevar este mensaje a más personas porque sé que lo necesitamos como humanidad sin duda y gracias por ser portavoz de muchos de nosotros gracias por ayudarnos en este desarrollo de conciencia sexual y esto va a ser solo el inicio porque ya te tengo muchas invitaciones próximas así que prepárense porque van a ver a Manuel Escobar mucho en conquista tu mundo muchísimas gracias te damos un aplauso aquí gracias y nos vemos pronto en otro episodio